Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. El Estado Plurinacional de Bolivia, aquí, miren, unas oficinas, pero fabulosas. Después queremos hablar con la cabeza, porque venimos con una mujer que ha perdido casi hace un año a su marido, que desde diciembre está tratando aquí, escritorio vacío, escritorio vacío, de que alguien la trate como una ciudadana boliviana, escritorios vacíos, de que alguien le dé razón. La compañera no es una mujer con un montón de plata, escritorio vacío, escritorio vacío, escritorio vacío. ¿Quién es usted, hermano? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Soy Aldo Torres, soy del área de tecnología y seguridad. ¿Es usted abogado? No, no, no soy abogado. ¿Quién es, me dijo? Aldo Torres. Aldo Torres. ¿Cuánto gana, hermano? ¿Qué puesto tiene? Soy analista de seguridad de la información y, bueno, gano 11 mil bolivianos. Ya. Miren cómo está esto, es lujo total, vacío. Hagan lo que quieran, a mí me da lo mismo, yo no tengo miedo. Esto estaba, esto ya lo han cerrado, no pueden abrir, por favor. Esto es Jefatura Tecnologías de la Información. Y saben que, a la compañera le han dado un teléfono y ella llama al teléfono y le contesta a una contestadora. En la contestadora todavía no dice, no hablamos con el perro, pero tranquilamente podría decir, no hablamos con el perro. Son las casi 10 de la mañana, las oficinas vacías, no tengo ni ganas, ni tiempo de leer ese decálogo. Voy a instalarme en algún lugar donde realmente me atiendan. Bueno, este sobre no será de dinero, tiene la pinta. Buenos días. Justo me ha dado mi... estoy sana, no se preocupe. Son bolígrafos, son bolígrafos con el logo para regalar. No queremos que hagan chucherías, no queremos que hagan fetiches, no queremos que hagan propagandas, queremos que hagan su trabajo, porque estas solceras con las que se alaban no sirven para nada. Porque tratan a la gente, y no quiero decir como al perro, porque al perro hay que tratarlo bien. La compañera que está viniendo conmigo, hace un mes que yo debería haberla atendido. Pero francamente le dije, para que no me esté llame, que llame. La hermana, dentro de un mes vuélvame a llamar, porque el mes entero estaba completo. Pero de escuchar su testimonio, es el testimonio de cientos de miles de bolivianos. Estamos en la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. Entonces, donde estoy segura que se rasca. Su nombre, su apellido, su cargo. Tania Morato, jefe de la Unidad de Protección al Ciudadano. Jefe de Unidad de Protección al Ciudadano. Me voy a pegar a usted como un garrapata, hasta que nos dé una solución. ¿Cuál es el oficio que tiene usted? Se refiere a mi... Formación. Ingeniera comercial. Ingeniera comercial. ¿Dónde se ha titulado como ingeniera comercial? En la Universidad Plastamaya. Purrititas universidades privadas de Quinta que regalan títulos. Hermana, ¿qué tiene que ver la ingeniería comercial? ¿Qué tiene que ver con la protección al ciudadano? Hermana, siéntese y sin llorar. Porque aquí estamos, discúlpenme. No estamos viniendo a pedir caridad, piedad, ni favores. Yo no estoy viniendo a nombre de mi madre, mi padre, mi tío, mi primo hermano, ni mi comadre. Si no estoy viniendo a nombre de una mujer desconocida para mí, ultrajada por ustedes. Ahora, ¿qué tiene que ver su formación con la protección del ciudadano? Es más la experiencia. Tengo 20 años de experiencia en atención al cliente. ¿Dónde ha trabajado antes de estar aquí? He trabajado en el BBA, he trabajado en casi todos los bancos, he trabajado en compañías aseguradoras. ¿Cuánto es su salario? Actualmente está en la página web, en la escala salarial, son 15 mil bolivianos. Es un buen salario, es un salariote. ¿Qué hace usted que la ve tan tranquila, tan desprotegido está el ciudadano boliviano, que casi no existe ciudadanía? Y la veo usted tranquila. ¿Cuántos casos maneja al día, al mes? Y le voy a pedir que le traigan un vaso de agua a la compañera, porque cuando le toque explicar, porque ella tiene boca, tiene inteligencia. ¿Cuánto gana usted al mes? 1.800, ya. Entonces, el reclamo que tiene esta mujer, no, no, ahorita va a explicarle. No es un reclamo, o sea, usted gana 10 veces más que ella, o 9 veces, por ahí, por ahí. ¿Con 1.800 se llega a fin de mes? No, no se puede. No se puede. No, señora, la verdad es que es un salario bajo. ¿Cuál es el oficio y el lugar donde trabaja usted? Yo trabajo como impulsadora, con diferentes marcas de trago, pero cuando hay campañas, ahora ya no hay feriados, ya no tengo campañas, todo lo ahorrado lo estoy usando para poder vivir ahora. Ya. Por favor, ¿le puede traer un vaso de agua a la señora? No, es que, bueno, no, llame que traiga el Perkins número 20, el pinche vaso de agua para la compañera, porque acá se rascan, y esto es verdad que se rascan. Ya no es por hacerles reír, pero es la puritita verdad. Yo me traigo mi agua caliente, que es un cóctel molotov, no es trago, es jengibre, coca, de todo, porque estoy perdiendo la voz y la vida en esto. Hermana, ¿cómo ha caído en este trabajo tan cómodo, tan fácil? Es experiencia. No, ¿tiene usted carnet del partido? Todos tenemos entre carnet y otros que no. Bueno, ¿usted tiene o no tiene? No, no tengo. ¿Es del partido? No, no soy. ¿Quién es su enchufe? ¿Perdón? ¿Cómo se ha podido enchufar aquí? ¿Quién le ha ayudado? Ha sido mi currículum. No, hermana, nadie está trabajando por, digamos, lo que conoce en donde está en el Estado. En serio le digo, en serio. ¿Cuántos casos? Porque enfocá, Sergio. O sea, mire, usted está cómodo. Yo no quiero que usted esté incómoda. Tiene la computadora, doble pantalla. Es aquí la jefanga. Esto es autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. ¿Cuántos beneficiarios y beneficiarias hay en el país? Actualmente, más bien, yo lo que le puedo dar en cuanto a estadísticas, recibimos como 300 o 321 casos. Tenemos casos presenciales. ¿Cuántos beneficiarios de seguridad social hay en Bolivia? Esa estadística no la tengo. No sabe, que no sabe cuántos asegurados hay. Y le parecen muchos, pocos. ¿Cuántos resuelven? En casos de pensiones, resolvemos alrededor de como 200, si son... Bueno, alrededor de cómo son números. Aquí está una mujer concreta. Pregunta, pregunta, porque la tienen... O sea, está retenida la pensión de su marido. Le falta para comer. ¿En cuánto tiempo resuelven ustedes un caso que un estúpido, que un ingenuo, que una pobre pinche boliviana, sin apellido, sin influencia, sin partido? ¿En cuánto tiempo resuelven el caso de cualquier infeliz que viene aquí? Depende de los casos particulares. ¿En cuánto tiempo resuelven, ustedes no tienen una normativa de decir, vamos a resolver, porque deberían tener, resolvemos en 10 días, resolvemos en 15 días, plazos racionales. Porque la gente no puede perder la vida, a esta hermana le han dado un teléfono, que es un contestador automático, que es como ponerle una patada en el poto a una mujer que tiene derechos. ¿Usted es marciana o es boliviana? Soy boliviana. Bueno, ¿qué querrá decir ser boliviana? ¿Qué querrá decir ser boliviana? Hermana, les ruego que se calme, porque le voy a dejar intervenir cuando usted esté bien serena, bien calmadita, porque vamos a pedir esto con dignidad. Quiero saber en qué plazo atienden ustedes a la gente y si usted tiene algún grado de sensibilidad. Nosotros respondemos vía escrita, de acuerdo a las solicitudes, de acuerdo a los requerimientos. Cada caso es particular. ¿Cuál? ¿Tienen plazos? ¿Tienen obligación de plazos? Les recuerdo que estamos en la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y Seguros. Los problemas de seguros en Bolivia y de pensiones son gigantes. Las dudas son gigantes. Son gigantes. Y además una necesita explicaciones, porque el tema de seguros, señor ingeniera comercial, no sé, ¿será especialista en seguros? ¿Sabe usted algo de seguros? ¿A la que te criaste leyó la ley o cómo, cómo, cómo sabe usted lo que tiene que hacer? Se ha hecho, he cursado unos cursos de maestría en seguros. ¿Dónde? En la Universidad Simón Bolívar. Bueno, porque la señora se ha tenido que asesorar. ¿En cuánto tiempo, vuelvo a la pregunta, en cuánto tiempo resuelven una queja? No digo que una persona tenga razón o no tenga razón, pero si viene con una queja, con una solicitud, viene a plantear algo. ¿En cuánto tiempo ustedes dan respuesta? Nosotros inicialmente hacemos una carta, una nota. ¿En cuánto tiempo dan respuesta? Veinte días la respuesta. Quince días. Hermana, ¿cuánto tiempo usted está sin respuesta, rogando, que le han derivado con no sé quién y no sé cuántos? ¿Cuánto tiempo está sin respuesta desde la muerte de su marido? Desde diciembre del dos mil veintidós, ¿qué he apelado a la revisión? Desde diciembre del dos mil veintidós, a enero del dos mil veintidós, a febrero del dos mil veintidós, a marzo del dos mil veintidós, a abril del dos mil veintidós. Cuatro meses, cuatro meses. Y le atiende un contestador automático. Yo quiero que usted, todo lo voy a demostrar, porque tienen que saber, tienen que saber, aquí el problema son ustedes, aquí el problema son ustedes. Hermana, denme el teléfono que le han dado. La doctora... Después vamos a dar el nombre, denme el número. Dos, treinta y tres. Un ratito, veintidós. Veintidós, treinta y tres. Treinta y tres. Doce, doce. Doce, doce. Contestan y luego al interno catorce, veinticinco. Ya, 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 vamos a mostrarle. ¿Qué interno? Catorce, veinticinco. Gracias por comunicarse con la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros ATS. Si conoce el número de interno, márquelo ahora. ¿Qué número? Espere en línea para ser atendido por un operador. Catorce, veinticinco. Será transferido a la extensión uno, cuatro, dos, cinco. Por favor, espere en la línea. Ahorita le vamos a decir todo. Usted se va a exponer en cámaras. Aló. Ah, primero, había sabido, había habido una pinche persona. ¿Podría venir? ¿Podría venir a la oficina de su jefa? Nunca la han atendido a la compañera. La han tenido como un perro. Y ahí, no quiero decir perro. La han tenido como un, como una mata de paja. Sin vida, sin derechos. Cuatro meses sin una respuesta. Y venga mañana, y venga mañana. ¿Cuánto gastó usted de movilidad para venir acá? Como diez, porque yo vivo por la periférica. Ya, no me doctoree, por favor. Yo soy María, simplemente María. Es que molesta mucho, hermana. Por favor, no, nada, 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 nada. No le va a dar ninguna información. Aquí hay un maltrato. Aquí hay una angustia. Aquí hay un dolor. La señora se ha quedado viuda. Han calificado la muerte de su marido mal. Ella ha objetado. Porque quiero que sepa esto, Luis Arce Catacora. Quiero que sepa esto, ministro de Finanzas, ministro de Planeamiento, que no soy capaz de decir sus nombres, porque son unos anónimos. El pueblo no es opa. El pueblo no es opa. No subestimen nuestra inteligencia. No subestimen nuestra capacidad de pensar. El pueblo no es opa. ¿Está lista usted, hermana? Ya. Ahora le pido que se ponga de pie y de cara a las cámaras con total dignidad y fuerza, hermana. Porque aquí estamos, viniendo. Eso. Respire profundo. Respire profundo. Y usted atienda. El año pasado, en junio, mi esposa trabajaba en el... Era contador de la alcaldía de Coroico. ¿Quieres reacomodarte, Sergio, o está bien? Ya. Ya. Mi esposo era director administrativo financiero. Por ende, día anterior tenía que hacer un informe de todo lo que es el POA y el reformulado. Ha tenido dos días muy estresantes de trabajo, porque realizar un POA es muy estresante. Mi esposo, al día siguiente, ha trabajado hasta las 12 de la noche del 24 de junio. Me ha llamado y me ha hecho que estaba muy estresado, muy cansado. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tenía que ir a presentar su informe al consejo y a la alcaldía. Al subir a su trabajo, ha sufrido una caída. Una primera caída. Respire profundo, hermana. Más agüita para la compañera. Después va a ir usted al baño. No debe haber ni baño para el público, pero vamos a escoger el baño de cualquier funcionario. Tranquila. Después de eso, mi esposo se paró. Agarrándose de las manos de las paredes, llegó a la puerta de la alcaldía, en donde sufrió una segunda caída. Esta caída fue fulminante al hacerle un hematoma en el lado izquierdo, y lo que me dice el doctor es que la primera caída fue una premoria, y la segunda caída fue lo último que pudo porque él murió por infarto cerebral. La llevaron al hospital, y en el hospital llegó sin vida, le trataron de hacer reanimación, y nada, nunca pudo, llegó prácticamente sin vida. Es lo que dice... Un traguito. Es lo que dice el certificado de defunción y también el forense. Ya, por favor, y nosotras, porque el pueblo no es estúpido, porque la compañera me ha insistido de unas maneras, que yo la he escuchado duchándome, cocinando, lavando mi ropa, viene con documentos. Aquí está el certificado forense, ¿esto qué es? El certificado forense. El certificado forense, el certificado de defunción. Exacto. Continúes relatando. ¿Alguna vez la han escuchado? No. ¿Primera vez que la están escuchando? Sí. ¿Cuántas veces ha venido a esta oficina? Desde diciembre cada mes. Más o menos, cuénteme, ¿cuántas veces ha venido? He venido unas diez veces, era poco. He venido siempre, siempre me decían. Diez veces era poco, ya. Le debemos toda la movilidad. Hermana, ¿cuándo venía? ¿Había gente aquí o no había nadie? No, solo me mandaban con un señor, y me decía, ahorita le vamos a atender el llamado. Yo sé que, ¿a qué se dedica? Que nunca la ha atendido, que nunca la ha escuchado a la mujer. A veces salgo a la... A veces salgo a la sagradora, a verme con el ministro, a verme con el otro, a veces salgo. Cada mes ha venido esta mujer, a buscar, ¿cuál es su cargo? Me dijo. Disculpe, realizamos... ¿Cuál es su cargo? Jefe. ¿Jefe de qué? ¿Jefe de qué? Permítame, por favor. ¿Jefe de qué es usted? Por favor. ¿Jefe de qué es usted? ¿Me permite? ¿Jefe de qué es usted? Le voy a reiterar, de la protección al ciudadano. Hacemos socializaciones fuera de las oficinas, y mis puertas siempre han estado abiertas. ¿Usted ha solicitado reunirse conmigo alguna vez? No, porque nunca me dijeron que existía usted. ¡Ah! ¡Ahí está la madre del cordero! ¡Claro que hay jefe! ¡Ahí dice, me venga usted, señor policía. No ha venido con dinamita, pero tengo ganas, porque mañana puede ser su compañera, su hija, a usted le puede pasar cualquier cosa. Aquí hay que atender bien a la gente, sin fijarse quién es, sin fijarse quién es, vamos a volver a mostrar cómo no hay nadie en una oficina donde no hay nadie. No es porque no hay ningún problema. ¿Cuántos meses de haber hecho mi trámite? ¿Cuántos meses? Casi cuatro meses también. ¿Dónde ha hecho su trámite? En la AFP que corresponde futuro, ya. En la AFP futuro. ¿Cómo a una viuda, a una doliente, cuatro meses de trámite? ¿Para qué es su trámite? Para que puedan calificar y pueda yo sacar las pensiones de mi esposo. Ya. Ahora Bolivia está pasando a una gestora pública. Las AFP no harán ninguna maravilla. Y lo sabemos todos los bolivianos y las bolivianas. Ahora, hermana, pregunta. Pregunta usted, ¿cuatro meses de trámite en la AFP futuro es justo, es injusto, es irracional? Y aquí estamos, cuatro meses en la AFP futuro, una viuda, y cuatro meses en la Autoridad de Fiscalización de Control, Pensiones y Seguros, donde la han tratado reval. Por favor, ¿es justo cuatro meses de trámite en la AFP futuro? Bueno, diga sí o no. Dependerá en cuánto tiempo ha entregado sus documentos. Le explica. Bueno, inmediatamente que mi esposo falleció, yo el lunes estaba presente. Me recibieron mi documento y el 10 de octubre del 2022 me respondieron, después de cuatro meses. Pero me respondieron diciéndome que la muerte de mi esposo calificaba enfermedad de riesgo común. Vamos a entregarle ese documento, pero antes. Le han respondido. ¿Usted en cuánto tiempo entregó su documentación? Él murió el día viernes, el lunes mismo yo ya estaba aquí presentando, porque me dijeron que tenía que hacerlo inmediatamente. Exacto. Yo he asistido también a las muertes de mis familiares. Una puede estar con mucho dolor, pero también te aprieta una cosa y otra y tienes que arreglar. Hermana, pregunta. Ella presentó, en octubre le han respondido. ¿Después de cuánto tiempo? De cuatro meses. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Y le pueden caer ustedes a la AFP por eso? ¿Sí o no? Podríamos, dependerá de qué documentación le estaba pidiendo. ¿Qué le estaban pidiendo en la AFP? La AFP le ha pedido toda la documentación, he presentado todo. Cuando he ido al siguiente... Vengan aquí a sentarse, a aprender su trabajo, si quieren venirse. Si quieren, no tienen nada mejor que hacer que venir a mirar, porque no hay nadie aquí. No hay nadie, ni una... ¡Hay una persona! Bueno, después de que he venido yo, me dijeron, vuelva al otro mes la AFP. Al otro mes, al otro mes. En el tercer mes yo me he ido a renegar, he ido a pelearme a la AFP. Entonces me dijeron, ya la APS nos va a responder. Ya me respondieron al otro mes. Por favor, quiero que escuchen. Volve otro mes, volve otro mes, volve otro mes. Eso es un costo afectivo. ¿Entienden ustedes eso? Es un costo en dinero. Porque la compañera, en todo ese tiempo, ¿ha recibido usted su pensión de viudedad? Nada. Nada. ¿Ha recibido usted, en ese tiempo, los gastos funerarios? Solo eso me dieron, los mil ochocientos, nada más. Y eso se hizo en los gastos funerarios. Obvio, se va mil ochocientos en los gastos funerarios, y eso que todavía te falta. Si haces un funeral, un poquito mejor. Ahora quiero que escuchen esto. Eso es estrés. En serio. Eso es estrés. Y es un estrés tremendo. Pero, ¿le puedo rogar que no conteste su teléfono mientras estamos aquí? ¿O es su jefe que le está diciendo ya? Le ruego que no conteste su teléfono. Porque estamos viniendo con una mujer que está con un sufrimiento, una carga de sufrimiento, que es su responsabilidad. Bueno, en todo ese tiempo, esta mujer no ha cobrado nada más que los gastos funerarios. Entonces, cuatro meses jugando la AFP con ella, y cuatro meses jugando la autoridad de fiscalización, con sus emociones, con su vida. Después de los cuatro meses que califican muerte por riesgo común, así como le he contado, señora Galindo, mi esposo no se ha enfermado. Ha muerto de un día para otro, trabajando. Y eso califica como una muerte por un riesgo profesional en este caso. ¿Es verdad o no es verdad? Si se ha caído en la oficina, sí, es riesgo profesional. Si se ha caído en su casa, es riesgo común. Ahora, ¿a qué juega la AFP? A que la mujer obtenga lo menor posible, ¿verdad? Sí, nos éramos dos pasiones, no he nacido ayer. La AFP juega a que ella obtenga lo menor. Ella ha documentado y presentado. ¿Qué le corresponde a la autoridad de fiscalización y control de seguros y pensiones? Esta mujer no se ha venido aquí por desinformada. Estamos hablando con una mujer que da la batalla. Que da la batalla. No es que yo la tenga clara. Ella lo sabe. Ella me está enseñando en el camino. A ver, ¿y ustedes a qué juegan? La AFP juega a robarle. ¿Y ustedes a qué juegan? No, la entidad tiene que recalificar, tiene que evaluar. En cuatro meses, ¿en cuánto tiempo tendría que haber tenido una respuesta esta pinche mujer? ¿Está infeliz? ¿Está don nadie? ¿Está sin enchufe? ¿Está sin apellido? ¿En cuánto tiempo debería haber tenido una respuesta? Si nos entrega toda la documentación en un mes, dos meses máximo, ¿no? Pero si es... ¿Usted entregó todo? Sí, aquí hay un págrafo en el cual me dicen que si yo no estaba de acuerdo con el dictamen, podía hacer la revisión del tal, pero... ¡Siéntese a aprender! ¡Siéntese a aprender! Estoy indignada con lo que han hecho con esta boliviana. No, 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 ahorita me va a explicar. Pero vamos a dejar claro que no estamos aquí de paseo. Y que ustedes se han pasado con ella. Y que la AFP se ha pasado con ella. Porque no se puede burocratizar así la muerte. Hermana. Después de eso... Usted leyó el párrafo. Sí, aquí está. Léalo, léalo para toda la gente. Porque aquí hay muchas viudas, hay muchos viudos, hay muchos hijos, hijas que les interesa. Dice de acuerdo a lo establecido en el artículo 157 de ese cero. Si usted no estuviera de acuerdo con el dictamen de calificación, puede presentar solicitud de revisión dentro de 30 días calendario, posteriores a la recepción de la presente nota a fecha de publicación. Por dicho efecto, usted deberá presentar a nuestras oficinas una carta de solicitud de revisión de dictamen donde exprese el objeto de revisión, sea esta por el origen y causa del siniestro, adjuntando documentación que respalde la solicitud. Esta mujer, le podemos bolsiquear, le podemos robar, la gente no es estúpida. La compañera es pobre porque hay una estructura de clases, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades. Pero no es OPA. Ser pobre no es ser OPA. Ubíquense. Ser pobre no es ser OPA. ¿Qué adjuntó usted, hermana? Dentro del certificado de defunción, como referencia, el médico forense pone que mi esposo estaba enfermo de chagas, evidentemente estaba con chagas, y le pone como hipertensión arterial, porque los compañeros, mi esposo, al llegar al trabajo, a la oficina, empieza a temblar y se pone morado. Entonces piensan, debe ser la presión, debe ser la presión, y le tratan de dar aire a él, pero no. Entonces yo digo, seguramente la AFP piensa que la enfermedad de chagas es un causante. Entonces me voy hasta Coroico y saco el médico, el informe médico de mi esposo que tenía chagas. El médico me dice que sí, evidentemente él tenía chagas, pero él tenía hace 10 años chagas. Y aquí me muestra todos los certificados y los laboratorios que le hace mi esposo, en el cual dice que mi esposo había hecho el tratamiento completo al 100%, y después de dos años de haber hecho el tratamiento, a él le dan de alta de la enfermedad, la cual la enfermedad ya no es, digamos, un riesgo. Ya, la compañera se dota de documentación. De todas maneras, yo al público quiero decirle, ¿por qué mucha gente que nos está escuchando no tiene chagas? Porque el chagas es una enfermedad de la pobreza. El chagas es una enfermedad de la pobreza. Porque resulta que no tienes cal o estuco para revocar tu vivienda. Después de eso yo voy y me dan necesidad, me dicen, el mismo médico ahí como usted lo lee, señora, dice que el chagas no fue un problema porque él hace 5 años ya una enfermedad, cuando se pasan los 5 años ya no es un riesgo. Puede leerlo, por favor, para el público, el lugarcito en el que el médico lo dice, después le vamos a volver a pasar, pásele los documentos que ya le habíamos pasado. Lea el lugarcito. La compañera lo lee perfectamente. No es una opa. Es una mujer pobre. Es diferente. Dice en fecha 2 de febrero del 2011, retorno otra vez indicando que dio positivo, sin portar el resultado, por lo que se le pidió hacerse el laboratorio en el hospital, el cual reporta positivo el 3 de febrero del 2011, con el cual se realizan las gestiones para conseguir el tratamiento específico. Se logra iniciar el tratamiento en fecha 15 de marzo del 2011, cumpliendo tratamiento y acudió para controles. Y se le dio de alta en fecha 13 de mayo del 2011. En 30 de julio acudió al servicio de cardiología para su laboración, no encontrando alteraciones significativas. Última fecha que acude a nuestro hospital, el 25 de junio del 2022, llega fallecido. Pásele, pásele, pásele. Ahora, hermana, entonces usted, ¿qué presenta aquí? Aparte de eso, hermana, como aquí dice hipertensión arterial, ya, yo digo, mi esposo ha debido estar con la presión alta, tal vez ha ido al hospital. Y ahí me vuelven a presentar un certificado médico donde me dicen de que él nunca había estado con presión arterial, de que nunca había asistido al médico y que él estaba en perfectas condiciones. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué han puesto hipertensión arterial? Porque cuando lo han traído aquí, sus amigos decían, ha debido ser la presión porque le trataban de dar solamente como referencia en esa nota. Entonces, usted trae todo esto aquí, ellos ya tienen esta documentación. ¿Y qué hacen con la documentación? La botan en la papelera, la usan para el baño, la archivan, ¿qué hacen? Toda esta documentación la revisan los auditores médicos. ¿Y por qué demora cuatro meses y le dicen mañana, mañana, mañana? No pueden decirle, mire, señora, ¿cómo se llama usted? Luisa Rangel, viene con su cara, viene con su nombre, su apellido. No es una irrupción oficiosa, caprichosa. Yo no tengo nada contra usted, nunca la he visto en mi vida. Ya, esta mujer está viniendo con la mayor honestidad. No se le puede decir, venga, el 30 de tal día a tal hora, y darle de una vez, y en vez de tenerla, maltrato psicológico. Venga, mañana, venga, mañana, no está listo. ¿No saben ustedes en cuánto tiempo se hace una auditoría médica y poderle dar a la gente una fecha? Perdón, veremos esta parte. Ya, ¿quién es la que le ha tenido a usted? Venga mañana, venga mañana aquí. Después de eso, me llaman de la FP, hermana, y me dicen que habían tenido respuesta de la APS. Ya, me dan la respuesta el 20 de diciembre del 2022. Aquí está, notificación de autorrevisión. En la cual dice, o sea, en síntesis, en resumen, dice, si se lo hemos aceptado su informe y se lo vamos a revisar. Solo, lea, lea algún pedacito. La compañera tiene un manejo de todo clarísimo. No es que sea confundido, es que ustedes son unos burócratas inhumanos que maltratan a la gente. Aquí estoy demostrando un maltrato, porque hay un maltrato. Dice, de conformidad al artículo 158 del decreto supremo 0822 de la fecha 16 de marzo del 2012 y la resolución suprema 2765 del 20 de septiembre del 2001, se admite la solicitud de revisión de dictamen del número 788-85-2022 de fecha desde octubre, emitido por la entidad encargada de calificar correspondiente al asegurado Fernando Enrique Mercier con QA 340484. Ahora, hermana. Necesita presentar a los derechohabientes, dice, Bete 24 de novena, ante Futuro de Bolivia dentro del trámite de pensión. Yo como que esto no he entendido bien y le he preguntado al señor del FP. Y me ha dicho, en síntesis le están diciendo, sí, estamos aceptando revisar su documento. Ahora, usted, hermana, por caprichosa, por antipática, ¿cuál es la diferencia para usted en la calificación de la muerte de su marido? Porque eso tienen que saber. Según como califica el seguro, las consecuencias son distintas. Entonces, la FP estaba intentando robarle. La FP estaba intentando robarle. Con lo cual, ella acudió a la autoridad de fiscalización de control y pensiones. ¿Cuál es la diferencia, hermana, entre una calificación y otra? Cuando lo han calificado por riesgo común, le han calificado con un monto de 3 mil bolivianos al papá de mis hijos, ¿ya? Y eso no califica, porque así como le explico, mi esposo ha llegado a... Y con el otro, con el otra calificación, ¿cuánto sería la diferencia? Como 6 mil bolivianos, que era lo que ganaba. Ya. Y su sueldo, que se fue el 200%. Bueno, denme el nombre de la doctora que la ha tenido. Venga mañana, venga mañana. Bueno, le cuento que ni siquiera la conozco, esta doctora. Nunca le he visto la cara. Ya. O sea, la compañera no ha tenido el derecho ciudadano, que es su trabajo de usted, que la atiendan en persona. No. Viniendo aquí, ¿qué se llama esa mujer? Viniendo aquí, me ha atendido un señor que está allá afuera y me dijo, voy a revisar su caso. Eso fue desde más o menos hace 3 meses. Vio mi caso, no está, venga el siguiente mes. Vine el siguiente mes, revisó en su sistema, no está, venga el siguiente mes. Claro, la comunican con la pinche. ¿Cómo se llama la que no... Bueno, la que tenía que seguir mi caso, tenía que llamarle por interno yo, era supuestamente Lorraine Encima. Pero nunca... ¿Cómo, cómo, cómo? Lorraine Encima. Lorraine Encima. Encima, sí. Me dijeron... ¿Qué cargo tienen Lorraine Encima aquí? Lorraine Encima. Y no, se doctoré, debe ser otra pinche licenciada con enchufa del partido. Así me lo anoté. Ella trabaja en la dirección de pensiones. Es otra dirección. Pero permítame, yo la voy a llamar. Pero a ver, no, ustedes tienen que darle solución aquí. ¿Cree? ¿Cree? ¿Le contestará usted? ¿Tendrá? Claro, a mí ya me ha contestado. Por favor, explíquele y ponga en altavoz. Porque aquí estamos de cara al público. Ustedes tienen que cumplir la función por la que ganan un salario. No le estoy diciendo que no gane. Sí. Sí. Bueno. Quieren conversar con Lorraine. Llego aquí, hermana de la vida. Me encuentro con un señor que me dice, al otro mes, al otro mes. Venga, venga, usted sí. Al otro mes, al otro mes. Y el señor me dice, señora, yo me enojo y le digo, ¿cuándo va a salir esto? Señora, no sabemos. Esto puede tardar meses, incluso años, me dijo. O sea, yo necesito comer. No puedo tardar años. Ahora, la compañera tiene un hijo, además, estudiando. Entonces, tiene que hacer frente a eso también. Tiene derecho. Siéntese, señor, por favor. Ahorita le vamos a preguntar. Pero, en serio, ustedes tienen que tener plazos para atender a la gente. Yo no veo un público masivo que ustedes ya no dan abasto. Yo veo que aquí han desarrollado una metodología para ralear, maltratar a la gente. Cosa que la gente se vaya sin respuesta. Ahora le voy a preguntar. Enfócalo al señor. Su nombre, su apellido, su cargo. Melvin Mariscal. Soy personal técnico de la Dirección de Prestaciones. Y por encargo de mi director, estoy viendo un poco explicarle. ¿Qué se llama su director? Javier Vázquez, director de prestaciones. Director de prestaciones. Ya, ¿por qué no la atendieron así cuando ella vino sola? En este momento lo voy a explicar. Ya, ¿usted cuánto gana? Nueve mil bolivianos. Es un tremendo salario. ¿Por qué no hacen su trabajo? Sí, por eso estoy viniendo. ¿Por qué no atienden? Es que, ¿por qué tiene ella que venir conmigo? ¿Por qué no hacen su trabajo? Y yo, la señora nos tiene que dar una respuesta. ¿Por qué usted está viniendo a deciros cualquier estupidez? Yo quiero que la señora resuelva este problema esta mañana. Porque para ustedes, esta mujer, no vale nada. Su vida, su dolor, sus circunstancias, no valen nada para ustedes. ¿Sabe qué se llama eso? Clasismo. Discriminación por clase. Eso se llama clasismo. Ustedes están aquí para defender. No, yo quiero que ella, que es defensa del ciudadano, no sé qué, resuelva. No un tecnicucho que no tuvo, que no tuvo la responsabilidad laboral de atender a la gente. Hermana, yo quiero que usted resuelva ahora. Nada de procesos ni mierdas. Cuatro meses en la AFP y cuatro meses con ustedes. No me venga con estupideces. Quiero que usted resuelva esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? Un favor. Primero, recomendar, siempre hay un policía. Recomendar, siempre hay un jefe en algún lugar. Ustedes se lavan en los policías. El compañero tiene la función de seguridad. En los bancos lo mismo. Yo por eso he llegado a estimar a la tropa policial. Se lavan en los policías. El policía no. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana usted, hermano? Cuatro mil. ¿Cuál es su función? Acá, como jefe de seguridad. Es la seguridad. La función del policía es la seguridad. El policía no puede dar respuesta. Por eso no lo estoy interpelando yo. Por eso me he dirigido a él. Y le he dicho, no ha venido a romper nada. Ganas tengo, hermano. Pero, ¿qué pasa? No puede el policía hacer lo que ustedes no hacen. Él tiene una función distinta. Tampoco está formado en seguros. No tiene la formación. Y no tiene por qué tenerla. Usted no tiene la formación tampoco. Pero, bueno, está en el cargo. Se aguanta. Entonces, yo, nada de recomendaciones. Yo le recomiendo a la gente entrarse donde la jefa. Entrarse donde el jefe. No venir a rogar de rodillas con humildad. Porque no entienden el lenguaje de la humildad. No entienden el lenguaje del dolor. No entienden el lenguaje de la necesidad. Tienen su salario seguro. Y les vale un corcho. Ahora, hermana, quiero que me resuelva. Nada del policía. Como le mencionaba, hay dictámenes de los auditores médicos. Y hay una diferencia en el fallecimiento, la causa del fallecimiento, si se realiza dentro de... Todo eso ya sabemos. Todo eso ya sabemos. Estamos al punto de... Que la AFP le ha dicho a ella... Y está... Muéstrale el documento de nuevo, hermana. Y está ahí el documento que dice... Que la AFP le ha dado la razón a ella. Pásele. Esto es lo que me ha calificado el documento común. La AFP. Y el dictamen que me han hecho. El dictamen de autorrevisión que han aceptado. Ya. Ahora quiero que esta mañana no nos venga con elementalidades. Porque esta señora, como a todos los bolivianos y las bolivianas, se ha vuelto experta en seguros. Se ha vuelto experta en seguros. Igual que las que presentan su caso de violación, se vuelven expertas en violencia. Así te tienes que volver experto. Porque si no, te marean y te confunden. Ha terminado de leer, le daremos tiempo para que lea y comprenda. ¿Ha terminado de leer? Este hombre dice objeto de notificarle el auto de admisión de revisión. Revisarán, ¿no? El 28 de diciembre. Se va a revisar. No es que se va... Se está admitiendo que es riesgo común o riesgo profesional todavía. Eso fue hace cuatro meses. Eso fue hace cuatro meses cuando yo presenté esos certificados médicos. En lo primero que me han hecho en octubre, yo a partir de eso tenía 30 días para poder apelar a lo que ustedes, lo primero que me han dado. Y he apelado, presentando mis certificados médicos, mi certificado de defunción y todo, donde califican que él no estaba enfermo. Porque en ese certificado de defunción habla del Chagas. Pero también le he presentado un certificado donde dice que él ya no... Estaba dado de alta. Ahora... En el otro certificado también dice... ¿En qué punto está su trámite, hermana? Ahoritita supuestamente tienen que seguir revisando ese certificado médico y no sé cuánto más tienen que revisar. No, no, no. Vamos a hacerlo esta mañana. Vamos a hacerlo esta mañana. Porque el maltrato del tiempo, el difurimiento y todo eso no se puede admitir. Hermana, ¿qué procedimiento vamos a seguir? Por favor, los papeles que esté dando usted, hermana, que conoce su documentación. Los papeles no nos los vamos a dejar secuestrar. Porque realmente es lo único que tenemos. Es la prueba. Son tan mañudos que si nos secuestran los papeles nos van a decir... No había sido. No has venido. No tenías. La compañera tiene todo. ¿Qué vamos a hacer? Se tiene que ver el expediente en este momento. Perfecto. Hacen aparecer expediente. Había existido expediente. Muéstrenos el expediente. ¿Cómo está? Permítame que lo que dice la señora es correcto. Ha presentado una solicitud de revisión a raíz de la muerte de su esposo. La ESL ha emitido un dictamen. A raíz de eso, la AFP lo envía a la entidad encargada de calificar, la entrega en el dictamen. Nosotros, como autoridad, como la señora nuestra va de acuerdo, viene y solicita la revisión. A partir de la solicitud de revisión... ¿Cuándo solicita la revisión? En el mes de diciembre. ¿Ya? ¿En qué mes estamos? En marzo. Estamos en abril. ¡Estamos en abril! ¡Estamos en el 25 o 24 de abril! Entonces, nosotros emitimos el auto de admisión del 28 de diciembre, donde le decimos que dentro del plazo de 5 días hábiles puede aportar documentación. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Ya es, ya no hagas aburrir a mi público. Por eso. Entonces, después de eso, presenta. Ahora, yo me, yo me, yo me, cuando me piden 5 días para seguir presentando más cosas, ¿qué cosas voy a presentar? De haberse ido a sacar certificados médicos de hace 15 años, más o menos. Ya, ya, bueno, bueno, vamos a, vamos a, ahora lo que queremos es la solución. Y entonces... ¿Te presenta o no? Ese era el tema. Sí, exactamente, no hay ningún problema. Entonces, el, eh, ahorita, como usted dice, no vemos que, que tengan la cantidad de casos como para no atenderlos. Le voy a brindar el dato a la... ¡No me venga! ¡No me venga! ¡No me venga! ¡No quiero escuchar! ¡No quiero escuchar justificaciones! ¡No quiero escuchar justificaciones! ¡No quiero escuchar justificaciones! Quiero saber la solución hoy. La solución hoy. Hay tantos casos, hay pobrecitos. Ustedes estaban rascándose cuando ha llegado. Ustedes se han dado un mecanismo para que la gente se vaya a la mierda. Eso es lo que ustedes hacen. Quiero saber en qué están, qué han hecho y cuándo. Hoy día tiene que tener una respuesta. Porque quiero que el público entienda, entienda, la AFP Futuro de Bolivia quiere robarle a esta mujer más o menos la mitad de la pensión que le toca. Ahora, ahora están yendo a la gestora pública. Eso no significa que tienen derecho de robarle. ¿Qué es trampearte? Darte lo menos. Aquí ustedes, y los acuso, no solamente han hecho clasismo y maltrato, sino que han jugado a que ella se canse. Porque una viuda se cansa. Porque en ocho meses tienes hambre. Y dices, cobraré nomás, me resignaré. Ya no tengo pilas para tanto lío. Ya, pero no llore, por favor, hermana. Les ruego que no llore. Aquí nos va a inundar la hermana. Llora que llora esta. Llora que llora esta. Bueno. Entonces, como bien decía mi compañera, el Tribunal Médico lo ha sometido a una revisión. ¿Cuándo? Muéstreme. ¿Qué tribunal? ¿Quiénes son? Porque además, en cuestión de seguros, siempre gana el fuerte. En cuestión de seguros, siempre gana la empresa. Porque además tienen confabuladito todo. El amiguito del amiguito del partido. Así es la mierda. Les voy a decir que el pueblo no es OPA. Y que se está jugando el gobierno. Porque ya la gente está harta. Entonces, bueno, ellos emiten un dictamen y hemos solicitado qué es lo que se dio con el caso. ¿El dictamen está en conocimiento de usted? No, no sé. Decídselo de emitir y se va a emitir. ¿Cuándo se va a emitir? No, vamos. ¿Quién tiene que emitir? Vamos ahorita. Vamos ahorita. En el helicóptero de Loba, aunque sea. Vamos ahorita. No se puede postergar a esta mujer más. No se la puede postergar. ¿Por qué diablos no emiten un dictamen? Tienen el certificado forense. Tienen el certificado médico 1. Tienen el certificado médico 2. Tienen absolutamente el acta de defunción. Tienen el relato de sus compañeros. ¿Qué quieren? ¿Que esa se pudra? ¿Quieren que se canse? A partir de la revisión que se haga, la señora presentó una solicitud de revisión que esté en agosto. Esto se paga con fecha de retroactivo. Evidentemente hay una cantidad de casos que no... Pero está hambreando. Tú ganas 9 mil. ¿Cuánto gana hermana? 1.800. Ya, está hambreando. Ya lleva 8 meses con esto. Además del dolor de la muerte. Ya, por favor. ¿Qué quiere que me arrodille? Esta mañana. Esta mañana. Ahorita. Aunque tenga que llamar al presidente del estado. Porque es una mujer boliviana. ¿Se le va a llamar a los médicos? Ahorita yo lo acompaño. Hay que llamar al padre eterno. Se le llama. Porque ustedes ganan por eso. No hay falta de la firma, me indica la Lore, de su dictamen. La Lore, no, es que son amiguitos. La famosa doctora de mierda. Que le ponía contestadora a la compañera. ¿Cuántas veces le ha hablado la Lore a usted? No la conozco. No sé quién será la Lore. Es la doctora Lore. No la conozco. Nunca me la han presentado. Yo cuando venía, la policía me dijo, vaya con el señor. Hay un señor allá afuera. El señor me dijo, se lo voy a revisar en el sistema. No, venga el otro mes. Y luego me da un papel. La Lore, usted va a hablar con la Lore. Ponga, por favor, en parlante. A ver, Magana, me da un papelito. ¿Ya tiene el dictamen? Lo que pasa es que nosotros trabajamos con, como bien decía, médicos calificadores. A ellos se les paga por contrato y se les está diciendo que vengan para que firmen el dictamen. Una vez que se emite el dictamen, la encargada de emitir la resolución administrativa la va a emitir y se le va a notificar. No, pero vamos a hacer todo esta mañana, hermano. Aunque tengamos que sudar sangre. Porque no se puede. No se puede. Yo quisiera que ustedes me digan qué piensan de esto. De este espectáculo. Que lo están dando ustedes. Nosotros, respecto al tema médico, no podemos pronunciar. Pero no, pues. Ustedes son responsables de que esta mujer esté en el Estado que está. Del procedimiento sí podemos pronunciarnos. ¿Y qué piensa de todo esto? Nosotros, como le digo, había una cantidad de casos que entran a la revisión. No es el único caso que nos ha llegado. No es el único caso que nos ha llegado. Le pregunto a los bolivianos y las bolivianas. ¿A alguien le sirve esa respuesta? Vuelva mañana. ¿No es el único caso que nos ha llegado? Yo le cuento. Ahorita yo estoy sudando y escucharla a ella, que ya la he escuchado diez veces. Me duele. Debe ser que yo tengo el cuero muy sensible. A mí me duele escucharla. A mí me duele lo que me está contando. Porque además estoy segura que ustedes tratan así a toda la gente. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se siente usted? Por supuesto, frustrada, porque nada de esto hubiera sucedido si hubiera tocado las puertas. Yo sé, a veces a uno no... Pero tiene usted ahí al pinche dedicado a ralear. Para que usted viva contenta, tranquila, elegante y feliz. Si hubiera tocado las puertas. Ha venido aquí hasta cansarse. Hermana Galindo, yo le puedo presentar al señor que me ha atendido. Y el señor me daba un papelito así. Llámelo, llámelo, llámelo a que venga. No voy a salir de esta oficina. Porque salgo y cierran con llave y todo. Se ha levantado el asiento, estaba allá el señor de Carmen Celeste. Estaba ahí. Y el señor me dijo... El de lentes, ¿no? Que venga, ¿qué se llama ese señor? José Luis Lascano. Que venga José Luis Lascano, por favor. Lo más precioso, hermana, es que a mí me dan... Después de que me atienden cada mes, cada mes que venga, me han dado un papelito así, donde hay caritas, donde dice bueno, malo, pésimo, muy bueno. Y me dice, tiene que calificar la atención aquí. ¿Cómo le hemos atendido? ¿Y qué ha hecho usted? Usted, no, pues le he puesto malo, y me ha mirado, y pues ya, pues ya. Y yo le digo, ¿pero cuándo va a estar? Yo no sé, años, puede pasar días, años, no sabemos, así. Bueno, ¿qué solución? Por la instrucción de mi director me han dicho que le dé solución al problema, entonces me voy a comunicar en este momento con los médicos, para que puedan venir a firmar, y pasarlo al área correspondiente, para que emita la resolución administrativa. Es la primera vez... ¿Esto va a salir en cuánto tiempo? En lo que lleguen los médicos, tienen que firmar su dictamen y lleguen. ¿De dónde tienen que venir? ¿Del cielo? ¿Del Olimpo? ¿De los dioses? ¿De algún trono monárquico? No, no, no son médicos de la APS, nosotros contratamos servicios. ¿Cuánto tiempo van a demorar en venir? En lo que nos contesten, permítame hacer la gestión. Y venga a decir, me van a devorar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, yo también puedo ir con usted en un radiotaxi, donde mierda estén, a que lo firmen. Yo puedo ir donde ellos, yo puedo gastar 20 pesos, porque estoy un poquito mejor que ella. Puedo gastar, pero lo que no puedo hacer es seguirla viendo en la situación en la que está. ¿Tienen un contrato con nosotros y también tiene que responder con nosotros? Entonces, permítame... ¿Tienen contrato? Entonces, que vengan, carajo. Que vengan, carajo. Que vengan, carajo. Es que duele. Es que duele. Es que duele ser boliviano. Es que duele ser boliviana. Es que duele. Todo eso duele mucho. Hermana, que venga ese señor que la ha atendido. Lo puede llamar, por favor, y darle indicaciones de cómo debe cambiar su comportamiento. ¿La famosa Lorena le atendió? No, no me contesta. Aguérdeme un segundito, por favor. ¿Quieren que les cuente chistes? Decálogo de los servidores y servidores públicos. Nos comprometemos a... No, es que, por favor, alístense para reír un rato. Alístense. Y el decálogo está puesto aquí. Siéntese, hermana, y cálmese. Porque usted no le va a dar a usted el ataque que le ha dado a su compañero. Cálmese y tómese más agüita. Aquí tiene su vaso. Y aquí tiene usted. Y si necesita ir al baño, vamos a pedir el baño. Yo voy a leer con lentes esto. Uno. Reafirmar nuestro compromiso con la patria. Con una conducta ética. En la administración pública. Consecuente es que no. Me dan ganas de vomitar. Me dan ganas de vomitar. Decálogo. Demagogia. Demagogia barata. Hermana querida, tómese y tranquilícese. Y aquí no vamos a salir hasta que haya una solución. Cumplir nuestras funciones con transparencia y libres de corrupción. Responder a la confianza. Luchar contra, no malgastar o hacer un mal uso. Desempeñar nuestras funciones. Promover una cultura de paz. Con igualdad, respeto, compromiso. O sea, dejen de mentir. El pueblo no es OPA. Se dan cuenta, la compañera se ha vuelto una experta en seguros. Ocho meses. Cuatro meses en la FP Futuro. Y cuatro meses en la autoridad de fiscalización. Anteponerlos, actuar con sencillez, humildad. Ser ejemplo. Pucha. Y brindar servicio. Me da risa. Me da risa. Bueno, ¿qué tenemos? No, 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 hermana. No, no nos va a dejar solas. Porque usted es nuestra única garantía. Ahora no quiere venir. Tiene vergüenza. No se preocupe. Seguramente. ¿Ya viene? No, está ahí. Se ha levantado. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Porque esta mujer está viniendo con la verdad. Esta mujer está viniendo con la verdad. Realiza trámites. Aguérdeme. No, hermana. No. No me engañe. Yo no soy sonsa. Yo no soy sonsa. De aquí vamos a mostrar. Miren. Hay una persona ahí. El otro cubículo vacío. Siéntese. Espere usted. Y púdrase. 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 Esta pantalla gigante. ¿Para qué le sirve? Para poder ver en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Para ver la tele. Más bien que la hemos encontrado apagada. En la falsa se estaban mirando los Simpsons. ¿Hace falta un monitoreo así? Por favor, ubíquenlo a José Luis Lascano. Muchas gracias. José Luis Lascano es el responsable de lo que está pasando ahorita en su oficina. ¿Qué cargo tiene ese señor? Despachar a la gente y que se pudra. Ralear a la gente y que se pudra. ¿Por qué hacen eso? En la función pública ponen hacia afuera, hacia el público, a la gente que te trata con la punta del zapato. No importa que te sonría, pero venga mañana, no está, no está su casito, prenden su monitor, ven ahí y listo. Ustedes tienen que dar términos, hermana, para que la gente no tenga que hacerse falsas expectativas. Imagínense a la compañera, cada mes, con la esperanza de que le resuelvan. Es cierto, lamentablemente a veces la atención, si hubiera uno sabido antes, ¿no? Pero las puertas están ahí. Pero usted tiene la obligación de saber. Usted tiene que estar mirando. Se sale, como le decía, ¿no? Se sale a veces y uno tiene que... Y ahora ese hombre donde ha ido, se ha escapado. ¿Sabe qué? Haremos lo siguiente. Yo quería que ese hombre venga para que usted le dé la recomendación. Dele la recomendación al aire. ¿Cuánto gana ese señor? Alrededor de 7 mil bolivianos. No está todavía. 7 mil bolivianos. A mí, ustedes discúlpenme, pero me parece un buen sueldo. ¿Por qué pregunto cuánto ganan? Porque tienen que saber que ganan del pueblo. Que ganan del pueblo. Esta mujer, el marido de esta mujer, es el que te paga tu salario, pinche burócrata. No, por favor, que peña, por favor. Bien, gracias, muchachos. Bueno, ahora entonces, hermana, a las cámaras, como si estuviera José Luis aquí, hágale la recomendación. La recomendación, como todo servidor publicó, todos nos debemos al cliente, todos nos debemos al ciudadano. Hay algunas cosas que no están en nuestras manos resolver y hay algunas que sí. Es importante que estas puertas, las puertas de la PES, en el caso mío, la de mi oficina, están abiertas para este tema y se pueda denunciar. Pero usted le está culpabilizando a ella de no haber entrado. Para nada. Para nada. ¿Y sabe por qué no ha entrado? ¿Sabe por qué no ha entrado? Porque no sabía. No, no ha entrado porque cree que no merece. Porque los bolivianos y las bolivianas creemos que merecemos ese maltrato. Ha tenido ella que llegar al punto más extremo del hartazgo para recién acudir a mí. Ella no ha entrado por no exponerse a que la traten con racismo, con clasismo. Por eso no ha entrado. Las puertas no están abiertas y yo quiero que ustedes sepan. Una puerta no está abierta porque está abierta. Las puertas del Estado están cerradas por racismo, por clasismo, por misoginia, por corrupción, por homofobia, por flojera. Entonces la puerta está abierta, pero la compañera no se anima. El compañero no se anima. Es muy grave. Piensen. Piensen. ¿Qué dice? Ya nos hemos comunicado con los médicos. Nos indican evidentemente que hay un dictamen preliminar que van por correo. Les van a venir a firmar. Nosotros vamos a emitir la resolución administrativa. El procedimiento es que se notifique en la FP. Pero para tranquilizar la señora, que venga por la tarde. Nosotros vamos a... No, 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 no. No, porque ella no puede estar viniendo a la tarde. ¿Dónde va a ir? ¿Sabe dónde la está votando? ¿Dónde vive usted? Por la periférica. Ya. ¿Sabe dónde la está votando? Al prabo, que está lleno de ratones. Por culpa del infeliz del Arias. La compañera no tiene dónde ir ahorita. No tiene dónde ir. Dentro de lo que dure el procedimiento, si gusta, la señora puede esperar. No, no, es que le estamos votando, ¿no? Respecto al tema médico, como le digo, y recalco, nosotros no podemos pronunciar. No, 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 no. Bueno, a ver, un ratito, vuelva. Bueno, hermana, ¿usted ha entendido? Lo que yo le he entendido es que no hay médicos que hace cuatro meses no me lo han podido calificar. Todos mis certificados que tenía. Nombre de los médicos y cuánto gana cada pinche médico que ahorita no pueden venir. Los dioses del olintor, los monárquicos de su trono, estamos en una sociedad monárquica, donde gente que gana no puede venir por un casito de una pinche infeliz, de una don nadie. No pueden venir. Vuelva a la tarde. Váyase a soñar, váyase a enfriar, váyase a sentar a la acera. Vaya a orinar a la acera. Vaya a hambre a la acera. Mire, quiero la lista de los médicos. Dígame quiénes son, nombre, apellido y cuánto ganan. Ellos no tienen sueldo, trabajan por producto. Ellos son a requerimiento de nosotros. En realidad no es que ellos tienen 30 días por decreto para poder calificar el caso. 30 días. ¿Y por qué no habían calificado? Mire, en este momento no tengo los datos exactos. ¿Por qué no? Porque tenían cosas mejores que hacer. ¿Cuánto ganan por producto? Por producto, por producto no, se les paga más o menos 600 bolivianos, creo. Por caso de revisión y por sesión, ¿no? ¿Qué yo sé? Por sesión, ¿no? O sea, por abrir la carpeta, leer el puto documento y firmarlo o no firmarlo. ¿A según qué criterio será a favor de los fuertes, a favor de las AFPs, que seguro que les pasan plata para bolsiquear a la mujer? ¡Yo estoy segura! ¡Yo estoy segura! ¡Yo estoy segura! Que fallan a favor del fuerte. ¡Estoy segura! ¿Y saben por qué estoy segura? Porque soy boliviana. Porque vivo aquí. Porque me sudo con mi gente. Porque escucho todos los días, todos los días, lo que pasa. ¿Qué deberían fallar los médicos? En función a los dictámenes, al certificado de defunción, ellos verificarán si es riesgo. Hay certificado de defunción. Hay certificado forense. Hay dos informes médicos. Hay un informe del médico que dice que el hombre estaba dado de alta. Hay un informe médico que dice que no tenía ni un problema cardíaco. Aquí el problema es robarle o no robarle. Y los médicos no van a dar la cara porque deben recibir por abajo de las AFPs. Y mañana van a recibir por abajo de la gestora para robarle al pueblo. ¿Quieren ustedes que el pueblo venga con dinamita? ¿Quieren que el pueblo venga con dinamita? El procedimiento no funciona así. Si gusta, le puedo aclarar en este momento. Por favor. Nosotros, cuando trabajamos, aportamos a un fondo de riesgos. Entonces, a partir de ese fondo de riesgos, es que se pagan las pensiones que derivan. Exacto. No es caridad, no es piedad, no es limosna. Él está pidiendo lo que su compañero ha aportado. De acuerdo. Le agradezco mucho esa aclaración conceptual. Entonces, a partir de eso, es que los médicos se basen en un manual para emitir su calificación. Es por eso que yo no puedo emitir un criterio ni mi compañero, tal vez, porque sería irresponsable. Ya, pero yo le voy a decir, tengo derecho a una duda razonable de que los médicos no sean transparentes y estén, como se dice, engordados, sedados, ablandados por las AFP, ¿tengo o no tengo derecho de dudar? Mire, por esa justa razón es que nosotros, ni los asegurados, no sesionan junto con los médicos. Los médicos nos entregan un dictamen a través del cual nosotros... Pero son reyes, son soberanos, ¿por qué no puede venir el médico y firmar? ¿Por qué no puede? Por eso, ya se ha hecho la gestión de lo que está viniendo, es básicamente lo que... ¿Pero desde dónde está viniendo? ¿Desde Cochabamba? ¿Desde Oruro? Trabajan acá, ellos tienen sus consejos, como les digo, son externos. Si tuvieran horario... No tienen voluntad de venir. No tienen voluntad de venir. Por eso esta mujer va a perder todo el día. Pregunta. ¿Cuál es el dictamen? Quiero saber. ¿El dictamen de los médicos? Bueno, tenemos un preliminar donde nos dicen que sea considerado el certificado de función, el médico de función y la historia clínica. A partir de eso, ellos vendrán y lo que tiene que salir es riesgo común o riesgo profesional. ¿Cuál es el dictamen? Quiero saber. Bueno, lo que nos dicen... Porque la mujer ha aportado, la mujer ha aportado documentos y me dan ganas de decir la infeliz, que no quiero darles respeto a ella, pero en eso nos convierten ustedes. En infelices y parias. En infelices y parias. Para quien no sepa lo que es la palabra paria, paria es quien no tiene tierra, quien no tiene pertenencia social. Paria es la persona a quien nadie escucha y a quien nadie valora. Bueno, entonces hay un dictamen preliminar, este evidentemente no está firmado, ni siquiera aprobado con resolución. ¿Cuál es el dictamen? Se lo voy a leer. Bueno, básicamente la conclusión dice esta vez que el origen de la muerte es ocasionada por enfermedad que corresponde a riesgo común. Se han analizado los siguientes documentos, certificado médico de defunción, historia clínica, hospital general de los yunos. Entonces, en el proceso que se dice la incendio... ¡Le han robado a ella! ¡Le han robado! ¡Han fallado a la orden del PP! Pero además, la han tenido cuatro meses, cuatro meses maltratada, primero esperando que se canse, primero esperando que se canse. Como ella no se ha cansado, porque 100 bolivianos en la calle es difícil conseguir. ¡Le han robado! ¡Yo estoy segura que esos médicos no son independientes! ¡Estoy segura que están aceitados por las AFPs! El procedimiento siguiente, si me permite lo voy a explicar, es que el técnico encargado, la señora que le decían que le llame, porque es la primera vez que yo me entrevisto con ella... ¡La señora que decía que esa mierda, esa Lorena Encinas, que nunca... le ha dicho venga, que nunca le ha contestado el teléfono, que le ha puesto contestadora automática! ¿Cuántas veces ha llamado a la Lorena Encinas? Con más de 20 veces es poco, la contestadora... Ya, ¿y saben qué? ¿Saben qué es la crueldad? Cuando pones contestadora, el crédito corre. El crédito corre. Como si hubieras hablado. Yo no tengo solución para esto. No tengo solución. El señor tenía la mezquindad... ¿Cómo se llama usted? Melvin. Melvin. Quería que ella se vaya a solear, a enfriar, a orinar a la calle. Ya sabe el dictamen, para que no se vuelva en la tarde, robarle el día entero, sabiendo el dictamen, porque van a venir a firmar, van a venir a firmar, de nuevo jugando con las expectativas y con las esperanzas. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? Poner, atizar un polvorín. Hay un día, hay un día que el vaso va a rebalsar. Hay un día que el vaso va a rebalsar. Yo estoy segura que los médicos no son independientes. Quiero los nombres, los apellidos de los médicos. Quiero los nombres y los apellidos. Porque quiero demostrar que no son independientes. Necesito los nombres y los apellidos de los médicos que emiten los dictámenes a favor de las ADP y contra los asegurados. Y contra las aseguradas. Y cuando venga la gestora pública, va a ser la misma mierda. Va a ser la misma mierda. A esta mujer le van a robar 2.000 o 3.000 bolivianos mensuales. ¡Mensuales! Pero para robarle, primero la han hecho cansar. La han hecho juntar información. La han hecho esperar. Y ahora este infeliz quería que vuelva a esperar. Cada que una le espera un momento, una dice, ¡Ay! ¡Lo voy a conseguir! ¿Usted sabe lo que es una ilusión? ¿Sabe lo que es una esperanza? Sí, yo sé. Por eso es que nosotros como autoridad... Quiero los nombres y los apellidos de esos médicos. Porque estoy segura que con esa documentación, si se trataba de un enchufado del partido, salía a favor de la hermana. Pero no, se trata de una boliviana infeliz. Quiero los nombres y los apellidos de los médicos, hermano. Quiero los nombres y... ¡No! Quiero los nombres y los apellidos de los médicos que califican, porque esta calificación es a favor de la AFP. ¿Sí o no? En este momento no está emitido. Como le dije, tiene... Señor, esta calificación es a favor de la AFP. Pero está en un dictamen preliminar. Tienen que revisar y tienen que ver que sea considerado todo. Pero ¿cuándo? Yo quiero que revisen ahorita. Yo quiero que revisen ahorita. Yo no tengo la paciencia para que esta mujer se pudra más. No quiero que digan... Ah, no, que es preliminar, que no sé qué. Va a venir a firmar el puto médico. Va a venir a firmar la sentencia de que le roben. ¿Qué quiere decir usted? Permítame. ¿Usted ha presentado su formulario de accidente laboral firmado por el gerente general de la institución donde usted...? Esa es una alcaldía. O por la persona encargada de recursos humanos. Pero si usted quiere ahorita, llame a la alcaldía de Coroico. La alcaldesa le va a decir, le va a confirmar cómo él ha muerto en su trabajo. Todos saben, el pueblo entero sabe cómo ha fallecido en su trabajo. Yo no he revisado a detalle el expediente, pero independiente... Mire, le voy a decir una cosa. No siembre expectativas. Porque no se puede jugar con las personas. Yo necesito el nombre y el apellido de los médicos contratados por ustedes para que dictaminen a favor de las AFPs. Porque ahí, ahí está la madre del cordero. Que no es nadie y que dictaminan a favor de las AFPs. Estoy segura. Estoy segura. Quiero los nombres y los apellidos. Porque si no, ustedes no tendrían ningún problema de decir... Esta es la lista de los médicos. Esta es la lista de los médicos. Por favor, lea. Busque la información y lea. Nombre y apellido de cada uno de ellos. Son 20 médicos contratados y los cuales otros trabajamos con 5. Como le digo, a partir de los 5 se les entrega documentos y firman entre 2. Como le digo, en este momento no puede emitir, como dice bien la hermana, no puedo dar ilusiones o esperanzas porque nosotros solamente hacemos... Usted ya ha dado la sentencia. Usted estaba brindando esperanzas. Yo le he dicho, lea el informe preliminar. ¿Ustedes quieren que yo me vaya? Y ahí, jaca, la compañera, le dé no sé qué. Le dé no sé qué. Cuando le digan, sí, está, ha esperado 4 meses en vano. Denme los nombres y los apellidos de los médicos. Y Bolivia, atenta. Porque lo que le pasa a esta compañera... Te puede pasar a ti si eres policía. Te puede pasar a ti si eres maestro, si eres maestra. Te puede pasar a ti si eres portero de un edificio. Y has aportado, muy bien ha dicho él, hay un fondo de riesgo, hay un fondo de riesgo. Y ese fondo de riesgo nos lo mezquinan, nos lo roban, nos lo quitan. Nadie tiene la vida comprada. Cualquiera puede morirse en su trabajo. Cualquiera. Por favor, la lista de los médicos. Se encuentra en nuestra página web, Atención al Ciudadano, es una lista de 20 personas que son... Lea la lista, por favor. Son tres hojas. Ya, las tres hojas. Las puede... Las tres hojas, como tienen que venir del cielo los médicos, como tienen que venir del trono, no hable, hermana, por favor. La lista, leala. Escucha, Bolivia, la lista de médicos, hay 20, son tres hojas. Cuatro meses y no han podido resolver. ¿De dónde han salido esos médicos? Y esas médicas. Porque quiero que Bolivia entera sepa. Aquí el problema no es hombre o mujer. Aquí está una mujer. No ha marcado la diferencia. No ha marcado la diferencia. Yo no soy ninguna fanática. El problema de la corrupción, del clasismo, del racismo, atraviesa todo. 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 ¿Quién ha nombrado a estos médicos? Yo tengo derecho de dudar de que las AFPs les presionan. Porque aquí está en juego dinero, ¿sí o no? No, no se presentan con AFPs. Es concurso de méritos, se presentan documentos. Pero las AFPs saben, si esto está en la web, las AFPs saben. Las AFPs saben que ellos son. Hay concurso de méritos. En Bolivia no se respeta nada. En Bolivia no se respeta ni la vida. Ni se respeta la muerte. Ni se respeta el dolor. Ni se respeta el tiempo. En Bolivia no se respeta nada. No me vengan con concurso de méritos. Estoy segura que estos médicos fallan a favor de las AFPs. Y quiero que me dé una estadística. ¿Cuánto? Porque ¿cuánto? ¿Sabes por medio dinero, verdad? Si me permite, aquí lo que estoy viendo es que se ha iniciado mal un trámite. ¿Y no le podían decir eso hace cuatro meses? No, porque no sabemos cuál ha sido realmente las causas. Pero ella ha venido. Ella ha venido. ¿Dónde está el Azcano de mierda? Ella ha venido. Ella ha venido hasta cansarse. No está viniendo. Yo un mes la he demorado. Porque mi agenda ya no cabe ni el tiempo para peinarme. ¿Cómo que se ha iniciado mal? El Azcano la primera vez debía decirle. Permítame, por favor, con la señora, revisar el expediente. Si es evidentemente lo que ella ha expresado, que se encuentre en el expediente. Evidentemente, o esta no sabe nada. Por eso, como le digo, que se encuentre evidentemente en el expediente. Porque los médicos nunca se han entrevistado, ni con nosotros, ni con la señora. Ellos fallan a favor de las AFPs. Hermana, explíquenle aquí mismo, aquí mismo. O sea, el fallo, miren, no vamos a... Hermana, discúlpeme, porque yo trabajo con seres humanos mucho. Y yo sé, le pido que sea muy fuerte. Porque esta gente está jugando con sus sentimientos. Está jugando con sus sentimientos, hermana. Ahora resulta que el trámite estaba mal, mal, mal iniciado. Cuando la AFP ha admitido, y ha pasado la APS, y la APS ha admitido. Y aquí lo único, quiero que el público sepa, aquí están los papeles. La mujer ha leído perfectamente. Aquí están, aquí está la vida bella. Lo único, ella ha mostrado muchas pruebas. Lo único que hacía falta, era la sentencia, porque no tengo otra palabra. La resolución de los médicos. ¿Quién aceita a los médicos? ¿Qué quiere decir aceitar? Tenerlos a favor. ¡La AFP! Y le van a robar dos mil o tres mil bolivianos mensuales, que allá le hace falta. Es muy grave. Y... ¿Ustedes? ¿Quieren tener una masa de gente en la puerta que los saque a patadas? Porque esto acumula. Acumula. Ustedes deberían estar al servicio de la gente. No digo que hagan el capricho de la hermana. No digo que hagan el capricho. Pero la hermana no está viniendo con caprichos. La hermana ha venido con un expediente completo. Me estaba dando lecciones. Sabe más que ella. Hermana, por favor, usted explíquele ahí. Usted explíquele de nuevo a este señor. Hermana, por favor, respire y explíquele. Tome sus papeles. Básicamente hacer una comparación de lo que usted tiene ahí, para ver si se ha considerado en la calificación. Porque como le digo, los médicos están en el expediente. Entonces lo vamos a acotejar, como le digo. Es el procedimiento que nosotros hacemos. Son boludeces. Son estupideces. Son envuélvala. Desenvuélvala. Envuélvala. Desenvuélvala. ¿Qué más quieren? Lo que pasa, María, es que si no tenía documentación. ¡Tiene! Por eso, pero que esté en el expediente. Eso vamos a revisar ahora. Ya, ya, ya. Por eso eso vamos a revisar. Para ver si los médicos lo han considerado. Los médicos están fallando a favor del OPP porque están aceptados por el OPP. Hermana, aquí en mi certificado forense dice infarto cerebral. Ha muerto de forma inmediata con una caída en el trabajo. Eso es infarto cerebral. Eso es... Ya, ¿cuál es el...? Ya, pero mire, hermana, yo les ruego. A ver, mire, en serio me tienen que escuchar, hermana. Porque aquí nos estamos jugando también el estado de salud de usted. ¿Prefieres sentarse? Sí, por favor. Ya. A ver, hermana. Vamos a revisar los documentos. Escúcheme. Solamente para que el público se entere. Porque este hombre no tiene ninguna voluntad de solucionar su caso. Por favor, entiéndame. Que vamos a revisar solo por eso. Ya. Bueno. Muestre usted la carpeta. Bien cerca de ella. Este es el primer informe que le he emitido a la entidad encargada de calificar. Que es de su conocimiento. El certificado médico de defunción. El informe médico por el director de los Yungas. Ahora me permito leer un poco del informe. Ya hemos leído. Ya hemos leído. Lo que pasa es que quiero que usted me entienda, María. Es que yo estoy leendo y en ningún momento dice que estaba en su fuente laboral. Eso es lo que quiero que usted me permite entender. A ver, continúe, continúe. Ya, le voy a aclarar eso. El 30 de julio acudió al servicio de cardiología para su evaluación no encontrando alteraciones, reportando una presión arterial, bueno, los números. En todas sus consultas no se evidencia el diagnóstico. Existe informe de atención de emergencias donde indica que el diagnóstico de hipertensión fue referencia de los amigos acompañantes que lo trasladaron al hospital. ¿De dónde lo trasladaron? Bueno, del trabajo que ha sufrido, lo ha llevado al hospital y cuando el doctor les ha preguntado qué ha pasado y les dijo, no podía respirar, tal vez es su presión. O sea, lo han trasladado en estado ya lamentable, sus amigos, como que le diera a usted, mire, lo que nos estamos jugando es lo que podrían necesitar sus hijos, lo que podrían necesitar sus hijos. Por favor, entiendan, lo han trasladado sus amigos de su fuente laboral al hospital. No vuelva a confundir y no le falte el respeto. Ahí es informe. ¿Qué más va? Ahí es informe, pero lo que yo estoy... Acá está la historia clínica. Estos son temas netamente médicos. Mire, los médicos, o sea, mire, en lógica, le estoy explicando y permítame que me entienda, señora. Nosotros, como bien decía mi compañera, estoy tratando de encontrar el respaldo donde dice que se encontraba... El primer respaldo es que el señor estaba, que ha tenido un cardiograma, que estaba bien, que estaba dado de alta hace tiempo y ese es el primer informe que usted ha leído. Luego, la señora ha demostrado, el hombre ha crepitado, llamemos así, en su oficina. Eso es lo que ahorita yo estoy buscando, por eso me quiero permitir leer nuevamente el expediente. Le explico, señor. Le explico. Le explico. El hospital al cual mi esposo ha llegado muerto ya del trabajo, el mismo hospital tenía esta historia, en la cual él dice enfermedad de Chegas como referencia. Pero esta enfermedad descarta con este informe que esto haya sido el causal de su muerte. Pero, hermana, lo que están objetando es si su compañero ha muerto en su lugar de trabajo o en su cama, en una discoteca, en la calle, en el trabajo. Exactamente. Entonces, mire, yo, ahora sí estoy entendido, ahora he entendido el caso correctamente y su reclamo. ¿Por eso ha muerto de infarto cerebral? Perfectamente. Podemos morir en la calle o en el trabajo. Entonces, para mí, el expediente, a partir de la revisión que yo tengo de los documentos, no encuentro un documento donde yo estaba en su trabajo. Por lo tanto, no vamos a poder emitir un dictamen que sea certero. Entonces, mire, con María Galindo le voy a pedir que, por favor, aporte documentación técnico-médica donde trabaja el señor en la alcaldía de Colón. Exacto. Que certifique que en la fecha de la muerte él se encontraba trabajando. Exacto. A partir de eso nosotros vamos a... Pregunta, pregunta, voy a preguntar lo siguiente, voy a preguntar lo siguiente. Yo les juro que estoy, me toman la fiebre ahorita y debo estar en 38, que no estoy enferma, estoy sana, pero estoy hirviendo. Señor, serviría que llamemos en este momento a la alcaldía de Coroico, lo preguntemos, y la señora responsable de atención cordial a la ciudadanía, observando el decálogo que tiene la foto del presidente de Bolivia, explique y emite un informe que se adjunte a la carpeta. Hola señora, hambriendo, tiene que volver a ir a Coroico, gastar en su pasaje, estar unos días ahí, volver a llorar, ahora frente a la alcaldesa, no sé frente a quién. Porque ustedes entiendan la miserable vida que nos están deparando, burócratas. O sea, usted no es solvente para hacer... Llamemos a la alcaldía de Coroico, no queremos manipular, no quiero que piensen que la señora va a ir a invitarles chicharrón y cerveza para que digan una cosa por otra. Y cuando ya llegue el informe, el lascano la mande a llamar a un teléfono con contestador. No puede ser. Llamemos a la alcaldía de Coroico, porque va a constar el video. Llamemos, ¿qué número es? Es en realidad el documento lo que se necesita. Ya, o sea, dense cuenta. La burocracia asquerosa. La burocracia asquerosa. Ahora resulta el estúpido imbécil de lascano. ¿Pudo o no pudo decir eso en la primera audiencia con la hermana? Le pregunto y le digo en serio. Le estoy hablando en serio. ¿Pudo o no pudo? ¿Debió o no debió? El señor lascano no tenía el expediente, pero sin embargo... ¿Quién debería haberle dicho en la autoridad? Escuchen, estamos en la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. Alguien de ustedes, si no era lascano, debería haberle dicho. Por favor, hermana, deje de llorar. Me está incendiando el alma. Me está incendiando el alma. Como le decía actualmente... ¿Ustedes debieron decirle sí o no? Yo le estoy diciendo en este momento y le decía... ¿Ustedes debieron decirle hace cuatro meses sí o no? Precisamente. ¿Debería alguien haber revisado la carpeta, como está haciendo ahora este, que ya me he olvidado su nombre, y decir, señora, con todo respeto, sabe que no hay constancia de que su marido ha muerto en su trabajo. Tráiganos una constancia. La compañera no estaría en este estado. En fresco hubiera ido a pedir esa constancia. Aquí el error es de ustedes y lo va a pagar ella. El error es de ustedes y lo va a pagar ella. Y ahora resulta que necesitan un papel. Un pinche papel. Bolivia no come papeles. Las bolivianas no comen papeles. Los hijos no comen papeles. No con papeles se compra en el mercado. No con papeles se paga la luz. No con papeles se paga el gas. Todo eso se paga con dinero. Dinero que le están robando a esa mujer. Es que duele, hermana. Duele. Porque además si fuera solo ella, todavía diríamos, bueno, es un constante. Ustedes todos los días están haciendo esta barbaridad. Ustedes son responsables de que ese papel no esté. Ahora negocio que la hermana, yo, me haga cómplice de ustedes, la mande a Coroico. Ya no sé con qué plata ella vuelva de Coroico. Pero esto ya está oleado y sacramentado por las OAPs. Porque estoy segura que con esos informes médicos ya bastaba y sobraba. Para que los médicos le den razón a ella. Lo que pasa es que no le quieren dar razón. No le quieren robar, hermana. ¿Por qué le quieren robar a una mujer pobre? Porque le roban a cientos de miles. Y entonces se hace una millonada. Se hace una millonada. ¿Y de dónde le roban? Le roban de lo que ha aportado. No le roban de... Ella no está pidiendo limosna. Ella no está pidiendo un favor. Ella está pidiendo de un fondo de riesgo que todos los y las trabajadoras aportamos. Yo también estoy en la OFP. Aportamos un fondo de riesgo. Porque nadie tiene la vida comprada. Yo le voy a decir algo, hermano. Como ustedes la traten a ella, así van a padecer. Porque la vida es así. Como la traten, así van a padecer. Aunque no lo crean. Porque la vida da muchas vueltas. Y eso es puritita sabiduría popular. Eso es la sabiduría popular. Por eso la sabiduría popular dice, no escupas tan alto porque te va a caer. María, como le digo, yo he venido a poder explicarle el porcimiento. Ay, qué bueno es usted. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no, no. No más, hermana, que ahorita me he dado cuenta mientras hablábamos. Ellos me han calificado por enfermedad que corresponde a riesgo común. Con esos certificados médicos que yo le he entregado, con eso yo demuestro que nunca he estado enfermo. Por eso. Precisamente. Y es eso lo que he demostrado. Lo que usted ha rebatido. No, es que no, es que ustedes tienen que entender eso. Siéntense. La compañera ha rebatido un argumento y se han buscado otro. Ya no es el argumento de la enfermedad, ahora es el argumento de si se ha caído en el trabajo o en la discoteca. O sea, que es el colmo. Existen dos tipos de riesgos. Ya por accidente. Ya sabemos. Entonces, el señor puede haber fallecido a raíz de un accidente de riesgo común o de un accidente de riesgo profesional. Una enfermedad de riesgo común o una enfermedad de riesgo profesional. Esto es lo que les hacen a los albañiles. Esto es lo que les hacen a los albañiles cuando se accidentan. Esto es lo que les hacen a toda la gente. Es tan doloroso, señor. Usted mida el dolor que hay en su nariz. El procedimiento que consigue. Bueno, ahora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere usted resolver. Revisemos los documentos. Pero ya hemos revisado. Mire, cualquier documentación oficial que certifique al alcalde de Coroico que estaba trabajando en ese momento, se la va a considerar en el dictamen. Perdón, Sergio. Un fax. La gente está pidiendo un fax. ¿Ustedes tienen fax? ¿Tendrá fax la alcaldía de Coroico? ¿Tendrá fax la alcaldía de Coroico? ¿Tendrá tinta en el fax la alcaldía de Coroico? ¿Tendrá la alcaldía de Coroico papel en el fax? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Llamemos a Coroico, que Coroico mande un mail, es decir, un PDF firmado, y ustedes lo imprimen. Haremos eso. Por favor, por piedad. Gracias, Sergio. Gracias. Lascano ya está ahí. Lascano, venga, señor. Venga a contemplar su ruina. ¿Qué gestión? Que los médicos vengan a revaluar el dictamen con lo que nos van a mandar. Ya, muy bien, muy bien, por favor. Que los médicos vengan a revaluar el dictamen. O sea, robarle al pobre. Oficio de las AFPs. A la gestora la vamos a tener así, ojito, así. No se le puede robar a una viuda. Estoy segura que la gente que me está escuchando, incluso la gente que está aquí, sabe la razón con la que estoy. Ella no es mi pariente. Ella me ha contado su historia. Y se me han parado mis pelos de punta. Porque podría ser la mía. Porque podría ser la tuya. Porque podría ser la suya. A ver, hermana, ¿tiene el número? Sí, voy a llamar a mi hijito para que me pase de su celular. Él lo tiene, el número de su papá. ¡Claro! Él lo tiene, el número de su papá. Pero cuidado que le dé el número de celular. Tal vez el número de celular para comunicarse con la alcaldesa. No, no, no. El número de... A ver, si alguien tiene el número de la alcaldesa de Coroico, la vamos a llamar ahorita. Por favor, mándennos. Si alguien tiene el número de la alcaldía de Coroico, aunque sea fijo o aunque sea celular, por favor, llámenos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos y la dejamos a ella? Porque la van a mandar a la calle. Con amabilidad, váyase, hermana, váyase, vuelva a la tarde. Así nos estaban haciendo. Con un dictamen y al contrario. Si la mañudería es... Voy a tomarme mi tecito. ¿Qué es mi gasolina? ¿Qué es mi...? Venga, venga, hermana. Por favor, ahorita. Hijito. Mándame para que podamos hablar con ella en este momento. Mándame su número de la alcaldesa, por favor. ¿Ya? No, ya nomás mándame ahoritita, necesito. Estamos en vivo. Mándame el número. Que nos diste, yo la voy a llamar. Entra al número de tu papá. Ahoritita, en este momento. Seguida, mamá. Yo la voy a llamar a la hermana. Y le voy a decir que está al aire la alcaldesa de Coroico. Que capaz está igual en homenaje a la patria, en saludo del escudo. En eso se la pasan las autoridades. En eso se la pasan. Cuando uno va, no hay nadie. Tienen que tener paciencia el público. No podemos bailar para animarles. No podemos hacer nada. Ya estamos aquí, su buen rato. Miren cómo está ahora vacío. Quédese usted aquí adentro, hermana. Vamos a ir donde las cano. Bueno, miren, ¿dónde estará este? Usted es las cano, ¿verdad? ¿Por qué no ha venido? Cuando lo hemos llamado. Está atendiendo, tengo trámites también para atender. Ya. Su nombre, su apellido, su profesión, por favor. José Luis Lascano, soy economista. Ya. ¿Qué cargo ocupa usted acá? Eh, técnico de protección al ciudadano. No nos reímos. Técnico de protección al ciudadano. ¿Se acuerda de la mujer con la que estoy? ¿O no se acuerda de tanta gente? ¿Cuántas personas ha atendido esta mañana? Esta mañana unas cuatro o cinco, pero tengo... ¡Ah, cuatro o cinco! ¡Mentira! Yo he visto una persona aquí y una persona aquí. Cuando estaba dentro de la mujer, no, pero es injusto eso. ¡Mentira! Unas cuatro o cinco, lo más cómodo. ¿Les ha hecho lo mismo que a la compañera? Le, váyase a la mierda, les ha dicho. No es así. Se ha derivado al área que corresponde y se ha atendido, por eso es que hay el dictamen. Señor, ¿por qué en cuatro meses vuelva mañana, vuelva mañana, vuelva mañana? ¿Cuánto demoran en atender a la gente? Son trámites que tienen en su proceso. ¿Cuánto demoran, dígame? Alrededor de dos, tres meses. Dependiendo siempre y cuando presente... La autoridad siempre y cuando... O sea, ustedes juegan a cansar. ¿Ustedes para quién trabajan? ¿Para las AFPs o para la gente? Si presentan todos los requisitos de acuerdo a la normativa, se atiende... Ahora, le voy a decir una cosa. Estamos pidiendo un documento a la alcaldía de Coroico. Ese documento que se han inventado que falta, se lo podía usted haber pedido a la hermana si esa mujer valdría algo para usted cuando ella vino. Usted estaba hablando con una viuda. Ese documento ha sido requerido por un técnico profesional del área. Y ese documento... Y usted no es técnico profesional. ¿Qué es usted? Y entonces, ¿qué mierda? ¿Qué mierda hace un tipo que no sabe su oficio sentado? Un técnico profesional del área. Se dan cuenta la burocracia. Tiene que venir. El tipo la zalea. No tiene la más peregrina idea de qué es lo que la mujer necesita. Él le pasa al técnico. El técnico tiene esa graora. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto gana usted? 8 mil. ¿Tiene carnet del partido? Sí, tengo partido. ¿De qué partido? Ese es personal. No le puedo... ¿A qué partido? Es personal. Movimiento Socialismo, ¿verdad? No le puedo decir. Movimiento al Socialismo. ¿Saben qué? Me importa una mierda si son eristas, arsistas o la mierda que sean. Lo que son es racistas. Lo que son es clasistas. Nos acaban de mandar el celular, hermana, venga. Es un celular. Un ratito, un ratito. Necesito lentes y todo. Hermana, ya lo tengo. ¿Cuánto? Ya. ¿7, 20? ¿7, 20? ¿20? ¿20? ¿65? ¿4? ¿4? Ahora, hermana, usted me tiene que ayudar. ¿Qué se llama la alcaldesa? Elizabeth, mamá. Elizabeth, mamá. Usted tiene que hacerse testigo. Y usted no tiene que dar la dirección de mail. Escríbanme lo bonito en una, en una, este. ¿Pero si ustedes pueden imprimir? ¿Pero con firma digital? Si tiene firma digital con la suficiencia en la... ¡Puta! Entonces estamos haciendo esto en vano. Igual la van a mandar de paseo a la hermana. A Coroico. ¿Quién le va, pa? Luego de la señal, dejar mensaje tiene costo. Móvil, dentel. Hermana, está Lascano ahí. Se está riendo en mi cara. Venga conmigo y vamos. Quiero que usted me determine las responsabilidades de Lascano. La alcaldesa de Coroico no contesta. Por supuesto. La compañera que dice. Yo voy a Coroico. No me hago problema. Voy, voy. Pero obvio. Porque está hablando de sus dos mil bolivianos mensual. Hermano, ¿usted siente por lo que está sufriendo? Sin comentar. Sí, eso lo está observando. Gracias. Como si fuera a telenas, mira. Venga, venga, hermana. Venga, venga. Un momentito. Bueno, sí se le atendió a la señora. Aquí hay muchos casos que se atiende. Ay, aquí hay muchos. ¿Cuántos casos atiende usted? Sí. Sí. Un momentito, un momentito. Juro que me voy a comprar micrófono inalámbrico. Cuando tenga plata. Bueno, hay casos personales. Hay casos por internet, por la página web y llamadas telefónicas. ¿Se dedica usted a ralear? No. Hermana, cuando vine a reclamar a este hombre, que ya está respondiendo prepotentemente, me dijo que él no es técnico en seguros. Que él le ha pasado a un técnico. No, es el área de la señora que está viendo, es el área de riesgos, de invalidez. Entonces, en esos casos veo una profesional de ese área. Y eso estaba viendo ella. Y esa es la doctora Lorraine, que conoce la señal. Nunca, la Lorraine famosa Encinas, le ha contestado el teléfono a esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene carnet del partido y ella no. ¿Usted le ha mandado hablar con un contestador automático? ¿No le ha sorprendido que venga? ¿Cuántas veces la ha visto esta mujer? No ha venido dos veces o tres, no ha venido más. ¿Cuántas veces ha venido? He venido como cinco, cada mes venía, cada mes me citaba, cada mes venía. ¿Qué le decía usted? Le decía, he venido. No, ¿él qué le decía? Yo le decía, mi caso sí se lo voy a explicar, no está todavía. Véngase al otro mes. Al último le dije, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Usted gana 7 mil bolivianos de ver una pinche pantalla y mandar a la gente a la mierda? Pero se ha derivado con la profesional que está a cargo. ¡Nunca le ha contestado el teléfono! Hermana, por favor, quiero saber si este es el trabajo de este estúpido. Si se puede ganar 7 mil bolivianos por eso. Y quiero escuchar su criterio. Le reitero, como servidores públicos, mi persona, servidora pública, independientemente del cargo que tengamos, nosotros tenemos la función de atender a nuestro ciudadano y de darle respuesta. Hola, perdón, ¿es usted la alcaldesa de Coroico? Buenos días, te habla un padre de familia de... No, no, pensé que me estaba devolviendo la llamada, la alcaldesa, es que me llaman de todo el país. Por favor, hágale la observación correspondiente. Nos hubiéramos ahorrado todo esto, porque yo no estoy viniendo por gusto. Yo a usted no lo conozco, yo a ella no la conozco, yo a ella no la conocía. Ella me ha explicado su caso una vez, y le he entendido, y le he dicho, espéreme un mes, porque no tenía agenda, no tenía agenda, no porque no me parecía grave. Ahora, dígame, ¿qué errores ha cometido este hombre? En realidad, le ha derivado a la persona que correspondía, lamentablemente, que nunca se han podido encontrar para poderle darle. Pero no es lamentablemente, no se han podido encontrar, no por lamento, sino porque ella no es nadie, porque ella no tiene muñeca, porque ella no tiene plata, y le van a robar justo por eso. Porque no le roban al que tiene plata, le roban al que no tiene. O sea, él no ha cometido ningún error. El trato que quisiera que usted me diga, por favor, en las veces que ha venido, ¿cómo la ha tratado? Si le ha podido dar alguna respuesta. No me daba respuesta, solo me decía, venga el otro mes, respectivamente, y el último le dije, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? No sé, serán días, meses, años, no sabemos cuánto tiempo tarda eso. Por eso yo le dije, tres meses. ¡Es el carnet del partido! Movimiento Socialismo, ¿saben qué? ¿Qué es el socialismo? Quiero que me diga, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? No, en ningún momento, primero viene y dice, vengo a diez veces, luego dice, vengo cinco veces. ¿A quién va a creer? A ella, yo le voy a creer a ella, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? Señora, me está preguntando. ¿Qué es el socialismo? No sabe qué es el socialismo. Quiero que me diga, si usted sabe qué es el socialismo. No sé. ¿Entonces por qué es parte del movimiento socialismo? Él me ha dicho que soy parte del socialismo. No, no soy parte del socialismo. Calienta asientos. Manca gasto. El pueblo no es opa. Y se les está acabando el chiste. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, esperemos, por favor, esa nueva evidencia, que es lo que inclusive indicaba, creo, en la nota, ¿no es cierto? Con esa nueva evidencia entra un poquito el proceso, un poquito el proceso. Y quiero que usted bien atenta. Cuando se trata, voy a reiterar, porque esta es la raíz del asunto, riesgo profesional. No, no, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos. En la raíz, el inicio de… Eso deberían haberle dicho antes, ¿sí o no? ¿Quién debería haberle dicho eso antes? Dígame. En realidad, esto no es una asesoría. ¿Quién debería… esto es una asesoría. Esto es una asesoría. Sí, ya le estamos… ya le estoy brindando esta nueva evidencia que pedía inclusive… ¿Quién debería haberse la dicho al inicio? Al inicio del trámite… Porque cuando ella fue a Coroico… Podía haber pedido eso también. ¿O no? No gastar doble pesaje, no gastar doble tiempo que no tiene. Los requisitos se recaban en las AFPs. Quien debería decirle si es riesgo común, si es riesgo profesional. ¿Y ustedes para qué mierda son fiscalización? Posteriormente para los reclamos, como este en este caso, lamentablemente. ¿Le quieren robar o no le quieren robar? Esto depende del… Claro que le quieren robar. Quieren calificar como para que ella cobre menos. ¿Dónde queda el dinero? Queda en manos de la AFP. ¿Qué va a pasar a la gestora? No son capaces… A ver, el pueblo se da cuenta. Ahora dígame, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento inicial es, si fuera un riesgo profesional, ese formulario de accidente laboral que esté firmado, como le decía… ¡Denos el formulario! O una nota… Denos el formulario, denos el formulario ahorita. Imprímalo y denos el formulario. Para aclaración, hermana Galindo, cuando yo he presentado la autorrevisión que me han pedido… Escúchala. Solamente. Escúchala. O sea, ella no sabe, ella no sabe. Las AFPs las que tienen que dar. Pero escúchame, señora, cuando me han pedido la autorrevisión a mí, yo he escrito con puño y letra una carta, donde les he explicado cómo había muerto mi esposo. Entonces, ustedes me han pedido las pruebas, porque ese rato no me han dicho, necesitamos que nos mande esto del municipio. Yo hubiera ido y nunca me han explicado… Ahora, no quiero… Mire, discúlpeme, yo soy responsable de esta sesión. Quiero que me diga, si es un formulario, si ese formulario lo tiene que dar la AFP, usted se viene conmigo a la AFP y lo pedimos. Porque les vamos a hacer lo mismo. Les vamos a hacer lo mismo. Bueno, si es una carta o qué diablos es. Puede ser una nota, pero es de la autoridad, en este caso… La alcaldesa. Exacto. Exacto. Ahora, una nota con papel membrentado, dirigida a quién? Al Padre Eterno, al monarca que parece ser este socialista de Quinta, a usted. En una pregunta, la nota dirigida a quién? Anote, hermana. Permítame, el técnico es el señor Mariscal. Pero, vamos. La nota de Coroico tiene que venir dirigida a quién? A la máxima autoridad ejecutiva, adjuntando documentos. ¿A qué máxima autoridad ejecutiva de qué? De la APC, licenciada María Esther Cruz López. Por favor, vénganle. ¿Con formulario o sin formulario? No, sin formulario. Básicamente… ¿Qué me está trayendo? Les estoy echando unos… Estos documentos, me imagino que el empleador, que es la alcaldía de Coroico, lo ha debido reportar como accidente de trabajo, entonces, para que lo tenga como copia y les pueda pedir. O sea, esto lo ha reportado como accidente de trabajo. Tendríamos que ver si es que lo ha reportado. Este es un modelo, ¿no? Y si no lo ha reportado como accidente de trabajo. Tendría que aclarar el Coroico por qué no lo ha reportado y qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y ustedes se van a lavar las manos. Están fundando… Pregunta, están fundando, para que la compañera sepa, porque ella se va a ir ahorita a Coroico. ¿Están fundando falsas esperanzas? Mire, como le digo, sería irresponsable de mi parte… ¡Ay, sería irresponsable! Pero si usted es el técnico… Por eso, yo soy el técnico, pero del… Si la compañera, con todo lo que tiene, además adjunta, la carta de la alcaldesa, se califica riesgo profesional, ¿sí o no? No es mi labor. Los médicos tienen que… Los médicos, los aceitados, los que no hemos visto, los médicos aceitados por la AFP. Lo que pasa, María, que es irresponsable… No me venga con tonterías. No me venga y no sé qué es lo que pasa. No, pero usted le está pidiendo… Para que el expediente esté completo y se pueda revisar de forma íntegra. Porque ahora solo hemos revisado… ¿Y por qué no han pedido antes? ¿Por qué no han pedido antes? ¿Por qué esta mujer tiene que caer en el estado en el que está? Mire, María, si bien en el auto de admisión se le ha notificado de manera general, se le dice a la señora que tiene cinco… No, le han dicho. En el auto de admisión que ella lo tiene y se lo ha leído, tiene cinco días para aportar prueba técnico-médica que demuestre… Y ella tiene que… Pero es lo que ha aportado. Nadie le ha dicho qué tiene que aportar y qué no. Mire, por el… Tal vez mal es el asesoramiento que existió en la AFP en el futuro. ¿Este infeliz? ¿Este infeliz? Una disculpa basta. Una disculpa basta. Pero no estamos en el momento… ¿Y qué garantías tenemos que a la próxima boliviana que venga por ahí, igual que ella, no le van a hacer lo mismo? Mire, nosotros como funcionarios tenemos el mismo trato para todos. No. Este señor es un prepotente. Que le ha maltratado a la señora. Que le ha dicho no sé cuánto tiempo va a tardar. Venga de nuevo. Y ahora ni siquiera reconoce eso. Mire, nosotros como funcionarios, como le digo, tenemos el mismo trato, el procedimiento. ¡No! ¡Ay, Dios mío! O sea, robarle a la gente. No, en este momento yo me estoy entrevistando con… ¿Qué esperanza tiene esta mujer de que si va a Coroico, porque no está mintiendo, trae el documento, se va a rectificar un informe que ya hemos visto cuál es? Se va a emitir un nuevo dictamen que se va a revaluar. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? Mire, nosotros, por ser el caso de la señora, vamos a pedirle a los médicos que vengan en lo que tenga, sesionen y se puede emitir el dictamen. ¿Cuánto es eso? ¿Hermana, cuándo va a traer? Ahora mismo me voy a dirigir. Voy a viajar ahora mismo. Hoy día es miércoles. No, ir de vuelta. Voy a estar en la noche de vuelta. Mañana temprano ya voy a estar aquí. ¿La alcaldesa está en La Paz? ¿La alcaldesa está en La Paz? Pues usted tiene que llamarla hasta encontrarla. La alcaldesa está en La Paz. Pues no se vaya sin hablar con ella, porque si no van a jugar al pesca-pesca. ¿Quién te ha avisado que la alcaldesa está en La Paz? Su comunicador. Su comunicador. Su comunicador. Tenemos el teléfono de su comunicador. Hermano, gracias por llamarnos. Nos vamos a comunicar con usted ahorita, la alcaldesa que atienda a la hermana, de inmediato. Y es posible que ella venga mañana con ese documento. Si viene mañana con ese documento, ¿cuándo le van a dar el informe? Dígame, día y hora. Si presenta mañana, nosotros vamos a sesionar a los médicos, se va a emitir la resolución, se va a notificar en el día. ¿En cuánto tiempo? Y vamos a... La FP tiene cinco días hábiles, pero vamos a llamar a la FP. No, no, la FP tiene cinco días hábiles. Pero ustedes, ¿en cuánto tiempo le van a entregar el informe? En un día hábil. La resolución a la FP, porque la FP es la que tiene que notar. Pero le van a poner en conocimiento a ella. Le van a entregar el dictamen íntegro, junto con la resolución, y la resolución obviamente va a ir debidamente fundamentada, diciendo qué documentos se han considerado. ¿Qué es el procedimiento? Quiero dejar claro, porque voy a cerrar el programa acá. Uno, que la persona responsable del maltrato a esta mujer, de la demora burocrática, no ha reconocido nada de los errores que ha cometido. Quiero dejar claro, que la... Y esta es de protección, ¿qué cosa es su cargo? ¿Cómo se llama el cargo de este? Técnico de protección al ciudadano. El técnico de protección al ciudadano. El técnico de protección al ciudadano. Es este prepotente. Es este desinformado. Nos ha atendido la señora. Más o menos. Porque tampoco estaba ubicada. Nos ha atendido este, que es el técnico de qué. Técnico de prestaciones. El técnico de prestaciones. La sentencia a favor de la AFP ya está. Ya está. ¿Cierto o falso? Es un dictamen, pero no he estado con el resultado. Ya. Ya. La compañera va a buscar por cielo, mar y tierra a la alcaldesa de Coroico, a quien de forma directa y personal le pido que atienda a la viuda de un trabajador suyo. Ahora, no le están asegurando nada. Ni él, ni ella. Se están lavando las manos. Quiero que sepan ustedes y todos los funcionarios públicos que así como atienden a la gente, eso mismo van a padecer. Porque la vida es así. Porque tú no tienes la vida comprada, ni tú, ni yo. Entendemos también la preocupación de la señora y a nombre de los funcionarios que tal vez no la han atendido. Mil disculpas es lo que podemos hacer. Pero usted no lo está poniendo en su lugar a este. Ni ella que es su jefa. ¿Qué protección al ciudadano? Pónganse un letrero. Protección al ciudadano de manera que alguien que viene se sienta aquí y diga oiga usted, trabaja para mí. Usted es protección al ciudadano. No puede ser. Y esto está vacío. ¿Cuántas personas han entrado esta mañana? Más de diez. Mentira. Sergio, ¿cuántas personas han entrado esta mañana? He visto uno, dos. Yo he visto dos. Yo he visto dos. Para eso, para alabarse. ¡Muéstran el registro! Bueno, hermana, yo le deseo mucha suerte y le deseo mucha fuerza y le pido que siga luchando, pero, hermana, no le han asegurado nada. No se hagan falsas expectativas. Porque su marido se ha muerto de lo que usted dice en su lugar de trabajo, de un ataque, no sé qué derrame cerebral en su lugar de trabajo. Usted tiene la razón y yo tengo la capacidad como persona racional informada de saber que ella tiene la razón. Así es, María, porque también en el expediente tiene que estar reflejado todo lo que la señora nos dice. Ya, pero ustedes podrían haberle dicho hace cuatro meses eso. Ella, ella tiene la razón, sí o no. En este caso, ahora no, porque no tiene respaldo. Tiene la razón. ¿Usted cree que esta mujer está mintiendo? ¿Usted cree que está mintiendo? Para nada. Para nada. ¿Quién se va a comprar semejante lío por gusto? ¿Semejante disgusto que está teniendo aquí? ¿Usted quién es? Buenas tardes. Yo soy el director de pensiones. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Javier Vázquez. Javier, ¿cuál es el oficio que tiene usted? Yo soy el director de pensiones. Ya, pero ¿qué oficio, qué formación tiene? Auditor. Soy auditor. Auditor, ya. ¿Ha estado mirando mi programa? Sí, algunas veces. No, ¿ahora? Ahora sí, he visto. Ya. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto gana usted? Dieciséis mil. Es un soldazo. Quiero, vamos a ir por partes. ¿Qué errores ha cometido este hombre? Él. Es funcionario de protección al ciudadano. ¿Qué errores ha cometido? Yo sé que tiene que dar toda la información y asesoriamiento al asegurar. Vamos a decirlo en clarito. Este hombre no le ha brindado la información oportuna a esta mujer. Aunque su oficina está vacía. La ha derivado con la famosa Lorraine Encinas que jamás le ha contestado el teléfono. Ya, usted tiene que saber porque si no es capaz de calificar. la señora o ingeniera o lo que quiera que es jefa de este nunca en su atalaya en su trono se ha enterado del drama de esta mujer. Esta mujer nunca se ha atrevido a entrar porque es del pueblo. este señor ¿sabía del caso de la hermana? No sabía. Esta mujer la AFP futuro le quiere robar. Le quiere robar. ¿Le quiere robar hermano? ¿Le quiere robar? ¿Por qué? Ahora los médicos no han podido venir porque son otros monarcas que están en sus respectivos tronos y hoy día después de cuatro meses le están mandando a Coroico. Hermana si usted quiere ir a estar llamando vaya yo no quiero hacerle perder tiempo la alcaldesa está en la paz cuidado que se vaya allá a Coroico. Ya, no, yo entiendo pero no es el término que la AFP le está robando. El término a las aseguradas se le va a atender está en proceso la firma del dictamen y se le va a emitir la resolución. Una pregunta ¿usted le cree o no le cree? No, yo perfectamente le creo a la señora además la veo conflictuada nosotros estamos para servir a la señora. La señora está súper informada está súper documentada y a su técnico se le ha ocurrido que no hay una certificación de que su marido ha muerto en el trabajo. Más bien que se le ha ocurrido porque él está tratando de darle una salida que no sé si es por fundar falsas esperanzas en ella. No, le explico. No jueguen con la gente. No, le explico. Se tiene que determinar la causa si es riesgo profesional o riesgo común. En este caso el expediente de la señora no tiene un certificado ¿Usted es experto en seguros o qué auditor me ha dicho ¿no? ¿Dónde trabajaba antes? No, yo he trabajado acá siempre. O sea, usted nunca ha sabido ganarse como auditor en la calle. No, yo también he... ¿Cuántos auditores habrá desempleados? No, yo también he trabajado como auditor y después he trabajado acá. ¿Dónde he trabajado como auditor? Estoy hablando del caso de la señora. Ya, yo le voy a decir una cosa. Las AFP's quieren calificar como para que ella cobre menos. ¿Sí o no? Las AFP's hacen una primera revisión. Señor. Es una segunda instancia. Señor, ya, porque ella ha apelado. Claro, esta ha apelado, exacto. Ustedes, le voy a decir lo que ustedes han hecho, le voy a decir lo que ustedes han hecho. Ustedes, y eso es muy grave, bolivianos y bolivianas, en la autoridad de fiscalización, protección del ciudadano, han buscado cansar a la mujer. No, para nada. Pero no la... Claro, en cuatro meses, ¿qué creen que han hecho? No, los médicos calificadores hacen la segunda fase, la segunda revisión. Y van a decir es razonable que tarden cuatro meses, que nunca le contesten en el teléfono la famosa Loreina Encinas. No. En el caso, se va a ver el caso en particular, porque ha habido el retraso. Sin embargo, la señora se la va a atender. Vemos que está conflictuada, vemos que está en una necesidad urgente, se la va a atender, como cualquier asegurado que viene, y el señor Lascano la ha atendido en el... Muy mal. El señor Lascano gana siete mil de centavo porque está inscrito al partido que es el movimiento al socialismo. Jamás un hombre con esas características de prepotencia podría estar en la función de protección del ciudadano. Jamás. Jamás. Porque proteger quiere decir escuchar. Yo, que no soy funcionario, no voy a ganar de esto ni un peso, y que lo sepan. la señora se expresa con total claridad. Yo la entiendo. Y me ha explicado a mí con Chuis, por eso estoy aquí. Yo la entiendo, señor Galindo, y como le indicó, se va a solucionar el caso de la señora. ¿En qué sentido? Se le va a emitir el dictamen, se le va a emitir la resolución, y se le va a notificar. ¿En qué sentido se va a resolver? La resolución es privada porque es un tema médico. No se puede dar un tema médico. Les voy a decir, no, pero ya está claro, Sergio, cortan allá y siga el siguiente programa. Pero yo no voy a cortar. Este también se está lavando las manos. Dicen, le creo, señor. Mire, yo, yo soy boliviana, yo soy de aquí, yo sé cómo operan. Los médicos están aceitados por las AFPs para que ella cobre menos. ¿Sí o no? No, no es eso. Bueno, miren, yo lo voy a dejar aquí. Yo le deseo mucha suerte, hermana. 16 mil, ¿cuánto era? 15 mil, 31 mil, 31 mil más 9 mil, 40 mil más 7 mil, 47 mil. En uno, dos, tres, cuatro burócratas. Y esta mujer está peleando lo que, eso, que entre estos cuatro burócratas, se gastan en un mes, está peleando eso por un año. Y las AFPs le quieren robar. Le quieren robar. Protección al ciudadano, fiscalización, no sé qué fiscaliza. Conmigo esta mañana, a las nueve y media, en punto de la mañana. muchas gracias, Sergio Escalante, excelente producción, muchísimas gracias al público, y muchísimas gracias a Rufo Durán. Gracias. Gracias.